Hola amigos, este es el episodio número 61 61 de Ovejas Mecánicas Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elíente No estamos juntos, ¿no? Muy bien, en espíritu Pero como todas las semanas estamos aquí Para que no sea tan gay Y bueno, tenemos dos grandes invitados que nos acompañan esta vez Que dejaron espacio en subocupadas agendas de invitaciones a distintos eventos y streaming locales Exactamente, estamos junto a la gran Verónica Arellana Muchas gracias Y a nuestro querido amigo, Cris Escobar ¿Cómo estás Cris? Hola Cris Cristiano Escobar ¿Por qué seguimos en blanco y negro en el procedimiento? Porque estoy haciendo una cuestión y no puedo porque estoy súper incómodo en esta cosita Pero tenemos un look retro Ahí, ahí, ahí No, no ¿Qué? Para la gente Para la gente Eh, tenemos color ¿Qué? ¿Luguelo es el que falsear el blanco y negro para la versión de YouTube? No No lo puedo hacer Para que se entienda No Para que entienda el efecto No Esto es un privilegio Solo para ustedes que nos están viendo en vivo Ok Oye ¿Pelos verdes? ¿Pelos verdes? ¿Pelos verdes? Sí, ahora sí, viste Por eso estábamos en blanco y negro Para que fuera una sorpresa el color Oye, eh, quiero partir Bueno, primero agradeciéndole a los chiquillos por el ingenio hoy día y a ustedes también Con anunciar el sorteo que... del juego Shantai and the Pirate Curse No, loco Es super bueno Es como un plataformero Y tiene como muy buenas críticas el juego Neuripania de... de una pirata No, de... Bacán Mira, eh, este juego tiene una particularidad de cómo llegó a nosotros porque la semana pasada les contamos que yo hice como un orden de mi cuenta de Humble Bundle y tengo una cachada de aquí repetido Veo que... entonces... No, ya saben lo que se siente Yo regalo todos los años mis kids Tienen la misma enfermedad que yo, ¿cachai? Entonces... La weá es que... eh... yo quedé toda la semana ir regalando un key Y... pero esta semana... un amigo... que se llama Javier Más conocido como Brown Ranger No sé si le suena... de la semana pasada Ranger Café Ranger Café Él se ganó hace dos semanas el Final Fantasy XIII que nos regaló Leo2D Y esta semana él es el que está regalando un key para la comunidad Ah, que la gente se intercambia... Se intercambia un juego a través de nosotros Como claro Como que te pasa un cartucho de enés y tú... De bueno el favor Claro Él me dijo... Cadena de favores Cadena de favores Si quieren se lo quedan o lo pueden regalar Así que... O nos regalan otro... Claro Así que... eh... el método de juego lo vamos a definir al final Pero si lo que les vamos a pedir es que... eh... le pongan me gusta al programa porque tenemos un tema con las reproducciones Claro... Porque... Queremos saber cuántas personas efectivamente nos están... pasan por el programa y nos ofenden Porque hubo un problema, no sé si supieron ustedes, hace una semana y media aproximadamente en YouTube Hubo un despacio con las reproducciones que se inflaron y después se desinflaron Entonces por ejemplo nosotros el canal perdió casi ocho mil reproducciones De un día para otro Esto pudo haber sido más grave pero... Pero ocho mil reproducciones que en el fondo igual eran infladas Claro... o sea... lo que pasa es que... Como que nos vendió la pomada de YouTube de que teníamos ocho mil reproducciones y pues... no... contamos mal Claro... entonces... Pasó eso con Facebook en un tiempo, me acuerdo Claro... con los likes... Entonces lo que queremos hacer nosotros para que ustedes nos ayuden a saber bien cuánta gente es la que pasa por el programa Que le pongan me gusta a esta transmisión para que tengamos un conteo al final del programa ¡Pues me gusta hombre! A la transmisión en vivo Hoy saludo a todos los amigos que nos están escribiendo saludando Benjamín Torres, George, FBN11 Fabián el androide que nos escribí Las reviews de Camilo, Alonso, a todos los amigos que nos están mandando un hola por... Si... y bueno... eso... y que madera... bueno eso no... como del... 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 El antes de... ¿Ah? Póngale me gusta... Póngale me gusta, si porque necesitamos saber bien Y al final van a saber como el programa, si es que a mi no se me olvidó... O sea... el... el... el concurso, como se me olvidó la semana pasada... Oye... eh... entramos en materia de tiro Maltamos al tiro con las... NOTICIAS DEL PASADO No, no, no sé... todavía no sé... no decido qué ruido tiene... Uuuu... Es el... Bueno... eh... Es que antes era como... Pero era como un noticiario más antiguo porque era una cortina más antiguo... Pero era un DHS... Nuestro amigo Mario que nos... Necesitamos un ruido actual de noticias... Nos actualizó la... la cortina... no... La hizo más noventera... que... tan... cincuentera... Diría 91... No, ya... Ya... ok... Oye... eh... DHS... Hay que partir... eh... Yo creo que... Antes de... de que partiremos en materia... Porque también lo vamos a mencionar... Eh... mandándoles saludos a la gente que haya tenido algún tipo de problema... O no... Con el tema de los incendios que están... O sea... En todas partes... Todo Chile casi... 99 incendios hoy en la mañana... O sea... O sea... era... Ayer en la tarde... 24... Incendios separados, digamos... O sea... no... focos... Ya era como un récord eso... Lindo récord... Lindo récord... O sea... hay... N páginas internacionales que están... Diciendo que es el peor incendio de la historia... De la historia... El... El capitán... O el CEO... El no sé qué de... El supertanker... Ya hablaremos de supertanker... Hashtag supertanker... Personaje de la semana... Eh... Dijo que él... Es el incendio más grande que él ha visto en su vida... Wow... Esa no voy a decir que no... Él no lo puede creer... El supertanker lo dijo... El supertanker... El supertanker lo dijo directamente... Directamente... Habló... Palabras exclusivas... Ya anunció su candidatura presidencial... Para el... Cuál era... Si este es el... Cuál era antes... No había un incendio de Nueva York... Que era como famoso... Es que... Parece... No es de Chicago... No sé... Es de Chicago... Pero la verdad yo no sé... Pero es de Chicago no... En... En... Territorio que cubren o...? Es que a eso voy... Yo... ¿Qué es lo que es un incendio más grande? Más grande en espacio físico... O más grande en muerte? Porque aquí se han muerto... Que se yo... Igual han muerto... No, no, no... Vamos a medir... Los temblores en escala Richter y Mercari... Una cuestión así... Claro... Por destrucción... Por grados... Porque no sé... O sea aquí... Por hectáreas ganamos... Por goleadas... Pero... Claro... Pérdida humana... Pérdida natural... Ahí está su cochino like... Dice Juan... Gracias, gracias... Pero con esa actitud... No gracias compadre... Retíralo... Retíralo... No queremos... No, no necesito... No, no... Pero es que si nos va... No... Al cabo que ni quería... Bueno... Dejándose al final... No mezclar los likes... Y no sabemos cuáles de quién... No, no... Si no vamos a saber identificar quién... Pero... De hecho... Youtube no te deja ver... Si no sabríamos quién eres tú... Que le pones no me gusta... A todos los programas... A todos... Hay alguien que nos pone no... Le gusta a todos nuestros videos... A mí te voy a pasar... Son como dos o tres... No, este es divertido... Siempre es... Uno... Ahora son como dos... ¿A ti te pasaba también? Pues en todos tus videos... Siempre hay una persona que entra... Tienes un placer... El video lleva... Cinco minutos subido... Y ya está... Así que tú amigo... Que haces eso... Gracias por la reproducción... ¿Sí? Sí... Sí... Pero él tuvo que entrar... Y marcó reproducción... Así que gracias... Un click es un click... Sí... Eso... Así que... Les mandamos harta fuerza... Vamos a tratar de que... Si se han visto afectados por esto... Que se diviertan con este programa... Que traten de distraerse un poquito... Sí... Pero si les avisan... Que tienen que desalojar... Corren... Dejen de vernos... Nos ven después... No... La versión grabada... Va a quedar grabada... Bueno... Partamos... Con algo linealito antes de... Sí... Se anunció... El nombre de... La nueva entrega... Numerada de... Star Wars... Que se llama... The Last Jedi... Que ha causado conmoción... Eh... Más que la que encuentro que se merece... No sé... La gente no cacha que Jedi... También puede ser plural... Sí... La Vero me lo recortó... Y yo... Le corregí a Elías... Porque había mucha gente... Bueno... Ah... Bueno... Se va a morir Luke... No... No necesariamente... Aparte que Rey no es Jedi... O sea... O sea... Bueno... Según el nuevo canon... Se agarra en una espada láser... Por 30 segundos... Y eres Jedi... Pero Negrito lo intentó... ¿Cierto? Fin... Pero igual... Igual la hizo... Pero... Además... Se supone que esta película... No sé... No lo tengo tan claro... Se supone que esta película... Va a ir un poco en paralelo... Con la entrega anterior... Se supone... Y te va a contar un poco... De cómo Luke llegó allá... Mmm... Mmm... Eso es lo que yo tengo entendido... Lo que yo he entendido... Es que la película... Era como la única Star Wars... Que iba a partir inmediatamente... Donde había terminado la anterior... Porque siempre... Hay como saltos... De hecho... Creo que entre... Imperio Contra Ataca... Y... Y el regreso de Jedi... Se supone que hay como... Dos años y medio de espacio... En... En... Canónico me refiero... Ajá... Sí... Se supone que Han Solo estuvo... Dos años... En Carbonita... Ahí con... Ya... Mientras que soñaba... Mientras que soñaba... Claro... Oye... Eh... Y lo otro que llamó la atención... Que yo tampoco me fijé... Hasta que la gente empezó a hablar de eso... Que el texto era rojo... ¿No te diste cuenta? No... Sí, pues rojo... Bueno... Pero... Lo que dice la Vera es cierto... Que la gente como que tuvo este tema... Con la cuestión de que era... Pero los gringos también lo tomaron... Como que son singular... Yo vi varios... Sí... ¿Y quién es el último Jedi? No sé... Había galetas de cómics... Donde salía Luke... Diciendo... Bueno... Entonces me voy a morir... Claro... Creo que... Para mí... En conocimiento del idioma... Eh... Si fuera... The Last of the Jedi... Ahí sería más plural... Mmm... Pero podría decir... Los últimos Jedi... ¿Cachai? Bueno... No sé... Pero el tema es que... Rey todavía no es Jedi... Entonces por último... Te indica que Luke es el último Jedi... ¿Cachai? Podría ser... Y que la película trata más de él... ¿Cuál es una forma correcta de decirlo en plural? No tanto... Sí... Pero no... Es un tema de... No sé... Es que no te lo dejas claro... ¿Cachai? Claro... Te lo dejas claro... Quizás la idea... Es que sea... Ambiguo... Claro... Pero... Puede ser... Puede que sea yo... Pero yo... ¿Por qué no lo asocia a que el One sea a morir? Solo que es el último nomás... Sí... Es por lo rojo, ¿no? Sí... Yo creo... Que la gente lo tomó... Y que tiene que ver con Kylo Ren... Y toda la cuestión... Y es el rojo... Sí... Porque no es cualquier rojo... Claro... Alguien se preocupó... Por supuesto... Que alguien se preocupó de ver el pantón... Y la hueva... Yo tampoco entiendo por qué inmediatamente significa que vaya a morir... Porque tú podías decir que el último de algo y no matarlo... El último de... El último que fue creado... El último que queda... El último que queda... El último que queda... Claro... No habrá más... Tú no dices... Ya no más Jedi... No es el título... El título no es... El último Jedi y se nos murió... El título es... El último Jedi... Es como... El último Jedi... Claro... Es como la última galleta... Pero nadie se la va a comer... Me gustaría que el giro... ¿La vaya a dejar de manera simbólica? Me gustaría que el giro fuera que... Porque está rojo... Que haya como... Como en la lucha libre... Un heel turn... Un buen que se haga malo... Eso podría ser como... Que el último... Que... Que... Luke haga entrega... Pero que no significa que él se muera... Sino que... Yo siento que estáis contando la historia del último Jedi... Aunque no necesariamente tiene por qué eso... Indicarse de que va a morir... O de que no va a estar en la siguiente... La pasión de Skywalker... Puede ser que sea el momento en el que... El último Jedi... Al fin tiene la... La... Del Padawan que le correspondía... En vez de Kylo Ren... O lo que significa ser el último Jedi... Lo que significa ser el último... Como el viaje que tuvo Luke post... No... Lo que significa cargar como con una tradición... Que ya no existe... O sea... Eres el último que puede... Volver a... 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 A poblar el mundo con Jedi... ¿Cachai? Claro... Como lo que es ser el último hombre en la Tierra... ¿Cachai? Pero igual... Claro... Tiene una carga... Para ver... Porque él intentó reformar a los Jedi... Y fracasó... Sí... De hecho... Su gran fracaso fue Kylo Ren... Y por eso él se aisló... Se supone... Eso es lo que... Entonces pueden que hablen de eso un poco... Quizás... Porque Luke... Probablemente los otros caballeros de Ren... Igual... No sé... Como todos... Alumnos... En Degracia... Porque Luke no tuvo... Gran entrenamiento... Pues si va que estamos... Claro... Hasta los Simpsons lo dicen... Nunca completaste... El entrenamiento de Jedi... Si es verdad... Nunca lo completó... ¿Cachai? O sea... Ya voy a matar a mi papá... Intentarlo al menos... Y después al viejo... ¿Cachai? O sea... Era un buen que no estaba preparado... Quizás las artes Jedi... Quizás las artes de combate... Sí... Pero... Es la parte espiritual... Preparación espiritual... Eso... Porque lo que se ve en las precuelas... Es que... Es como un monasterio... Claro... Imagínate que Anakin... Ya era muy grande... Cuando... Tenían 8... 7... No... Está muy viejo... Eso es una referencia... A Game of Thrones... Too old... Todavía no la veo... ¿No la de quién? Todavía no la veo... Es uno de los mejores memes... De Game of Thrones... Too old... Ya la he visto... Eventualmente... Bueno... No sé si uno de los mejores memes... Pero... De los más notorios... De la última temporada... De los más recientes... Sí... Por acá me avisan... Que... Viene un avión de Rusia... Que es mejor que el SuperTank... Pero es que... Vamos a hablar... Vamos a hablar de eso... Más en profundidad... Pero... Para que no se me pase en el chat... Elías... Benjamín dice... Elías en Rusia... El avión de la misma característica... El SuperTanker... El cual ya fue donado por Putin... Para gastar ayuda... El gobierno de Chile... Por eso quiero hablar... Hablar de eso... Después... Sobre Star Wars... Al menos... Yo leí que Mark Hamill... Le encantó el título... De la nueva película... Es que Mark Hamill era así... El gobierno se contiene... Pero probablemente... Debe ser por el tema... De la ambigüedad... Que quizás... No... Que se va a morir... Pero que no... Esa chasca loco... A mi eso es lo que me gusta... Porque tiene la chasca... Como la tenía su padre... Su padre... Anakin... Yo igual tengo la chasca... Como la tiene mi padre... No... 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 No puedo... No puedo... No puedo... Tengo la boca llena de mi casa... Pero yo... Tengo una duda de si en verdad no puede... O es parte de... No, no puedo... No puede... No puede... El hecho de que sea rojo... Claro... Es un tema... Y de hecho tu posteaste un meme... Que me dio mucha risa a mi... Y yo después... Rápidamente... En Photoshop hice otro... Y te lo subí... Como comentario... No tengo recolección... The Last Jedi... Y después era como... No wait... No wait... Hay más... ¡Ay! ¿Tú Photoshopaste el otro? Yo Photoshopié el otro... ¿Por qué dije...? Gemes originales... Yo dije... Aquí hay una broma por hacer... Y claro... Era The Last Jedi... Y la continuación... O sea... No wait... We were wrong... Decía... Wait... We found one... No wait... Nevermind... Y era rojo... Y era rojo... Y era rojo... Y era rojo nuevamente... Y dije... Aquí hay un chiste... No está completo... Mira Roberto... Estamos con un creador de memes... Copyright... Meganica... Fresh memes... Yo veo los memes... Cuando ya están hechos... Como que para mí... La gente que hace memes... De Reddit... O 4chan... Lo encontré... Si quieren hacer... Su propio meme... Voy a subir un video... No mentira... Un video tutorial... De cómo hacer memes... De Verge... Cuando salió... El episodio 7... Crearon una página... Que tiene como... HTML... CSS... Choro... Y tú podías hacer... Tu propio logo... Con el subtítulo... Le podías poner cualquier subtítulo... Que en este caso... No es subtítulo... Con lo que tú querés... Lo que yo no podías hacer... Porque lo tuve que meter a Photoshop... Es porque no podías cambiar... El color a las letras... Porque... Fue para la película anterior... Así que... Pero me pregunto... Irá a ser... ¿Va a partir en rojo la película? ¿Como que el... El color de Star Wars... ¿Va a partir en rojo? Porque sería... Sería muy... Sería raro... Sería raro... Sería raro... Pero sería rompedor... ¿Cachai? Si... Es cierto que hay una tradición... Pero igual a veces... Es bonito meterle... Y ahí al lado... De Kylo Ren rompiendo... Alguna hueá... Sí... Como la tradición... De no tirar ese texto... En... En Rowan... Porque era un... Una paralela... Claro... Porque era un espino... Era un espino... Era como un espino... No, aparte de la saga principal... Claro... Oye... ¿Están emocionados? ¿Esperan la película? ¿Quieren ver lo que pasa? Yo... Desde... Desde... El renacer de la fuerza... Que quería escuchar a Luke hablar... Ah... Ya... Y por eso... Para mí fue particularmente cruel... Que Luke no hablara al final... Que Chey... Que el único que quería... Era escuchar su... Su voz y decir... Ah... Es el Joker... Porque ahora... Ahora Mark Hamill... Ahora como que habla como el Joker... Que el cachisco... Ya tiene la carganta... Esa es su voz... Que Chey... Esa es su voz... No, pero yo creo que la va... Es un actor al fin y al cabo... Porque la luz... La voz de Luke era como... Un joven... Es que era muy joven... Era demasiado joven... Era un potencial... Niño bonito de Hollywood... Pero... El destino que hizo... Otra cosa... Fue un accidente gravísimo... Si... Se supone que lo tuvieron que reconstruir... Gran parte de la cara... Y todo... Un choque... Post... Star Wars... El episodio 4... Ya... Y se le salió gran parte del rostro... Se le despegó del... Tiene una tremenda cicatriz... Entonces... Lo de... Si Luke... Pre... Imperio contraataca... Y post... Imperio contraataca... Es distinto... Por eso existe la escena... En la que... Está como... En la que lo ataca... Un monstruo que lo tiene cabeza... Abajo... En la nieve... Así parte... Más o menos... Un Imperio contraataca... Para justificar las cicatrices de la cara... Que tampoco son tan brutales... Si no me lo quedo deforme... Tuvieron que retrasar un poco... La grabación del episodio 5... Por el accidente... Para que él pudiera recuperarse... Creo... Nunca estaba... Y está con caleta de maquillaje... Para que no se le ofrecen tanto las cicatrices... Como que estaba muy recientemente operado... ¿Cachai? A ver si hay alguna imagen por ahí... De... De lo bello que era... Antes... Era todo un Brad Pitt... ¿Cachai? Bueno... Olvídate de ese lado... Pero... Era... Niño bonito... ¿Cachai? Y después quedó así... Ahí es... Imperio... O sea... Que... Si te fijas ahí tampoco... No... Tampoco es un poco más feo... Porque es una cara... Pero tiene como la cara... Tiene como el cutismo feo... No... Y tiene... La boca distinta... Tiene hasta una expresión... Como ya menos... Como dreamy... Hollywood guy... ¿Cachai? Ahí es más notorio... Pero a lo mejor le ayuda a hacer su voz del Joker... Entonces vale la pena... ¿Cachai? Entonces... Vale la pena el dolor mar... Pero... Es un buen actor... O sea... Si... Yo creo que puedas ir a un actor de voz... Ahora más consagrado... Es lo que ha dedicado su vida últimamente... Entonces no creo que tenga problemas... Con imposter su voz de una forma distinta... Para hacer... Luke Skywalker... Con voz de... Caballero Jedi... Sedosa voz de... Yo todavía espero escuchar el Joker... Pero de los Jedi que nosotros conocemos... Incluyendo las precuelas... ¿Cuál es el que te gusta más su voz? Como... Lo que... Lo que impone... Pero ¿Cuál? El joven... El joven Obi-Wan... Sí... Me encanta la voz de Obi-Wan McGregor en general... Y encuentro que específicamente en Star Wars... Suena como más... Así como... No sé... No sé si imponente... Pero es como... Casi que te tranquiliza su tono de voz... Es como es la palabra en inglés... Soothing... Soothing... De hecho tenía... Soothing en la cabeza... No quise decirlo... Pero sí... 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 Pero es que Liam Neeson... Pues bueno... Yo estoy de acuerdo... He's going to find me... Es in his going to... Uy... Uy... Estamos todos separados... A mí me gusta el Obi-Wan viejo... Original... Ah... Alekines... Alekines... Tú eres un hombre de la vieja escuela... ¿Qué pasó ahí? Una gotita... Eres un hombre de la vieja escuela... No... Yo estoy emocionado... Con que estar huerto ahí... Existe y sea relevante... Sí... Hay gente que lo odia así... Como que hay gente... ¿A Star Wars? No, no, no... Fanáticos de las... Tres primeras... Ya... Que odian todo lo que haya salido de Star Wars después de eso... Hay gente que odia todo... Sí... Bueno, sí... Es la generación de la gente que odia todo... Está de moda odiar todo... Siempre... Sí... Somos... Una... Gente que... Nos hemos transformado en gente que quiere todo a la pinta de uno... Claro... No, te van a ir exactamente como yo la quiero... Es horrible... Yo creo que estás equivocado ahí... Volviendo al tema de los Jedi... Y la voz de Mace Wind... Como que ya lo veía decir en cualquier momento como... Motherfucker... Motherfucker snake... Motherfucker plane... Motherfucker... Motherfucker... Tan protegido... Que... Dijeron... Al tiro... Esta hueá va a ser una... Un fracaso... Tres partes... Ah... Una teología... Y después nunca ocurrió... Y hace... Hace como unos... Sí... No... Ocho... Años atrás... Chamalán hizo un proyecto que era como... No recuerdo como se llama... Era como... Avatar... Chamalán y Stories... Era como una hueá así... Pero eran... Eran películas que él me iba a dirigir... Pero que él iba a padrinar... Mmm... Y una de esas películas fue... La única que salió de hecho... Devil... La de... Unos buenos que estaban en un ascensor... Y uno del diablo... Y ellos tienen que adivinar quién es el diablo... Ay... Entonces... La segunda de esas películas... Iba a ser una secuela espiritual... Del protegido... Pero a Devil... Le fue tan mal... Que nunca ocurrió... Entonces... Ahora dijeron que... O sea... Chamalán supuestamente dijo... Ahora sí que va a la secuela del protegido... Pero no sé si hay claridad... Si va a ser una secuela verdadera... Una secuela espiritual... Pero... Bruce Willis... Eso... Eso puse yo... O sea... Si no está Bruce Willis... Y no está Samuel L. Jackson... No es protegido... Pero a mí me encanta esa película... O sea que yo debo decir que... Creo que incluso me gusta más... El protegido del sexto sentido... Si... Yo lo digo lo mismo... Así... Sin ningún problema... Aparte que a mí me arruinaron el sexto sentido... Mi hermano estuvo poniéndome... Como contándome el final... Así como con Gil... Durante toda la película... Por ejemplo... Aquí hay alguien que dice... El protegido 2... Que no la haga... Esa es como actitud de... Me gusta a mi modo... No sé... Es que hoy día cuando tú estábamos diciendo... La cuestión de Donnie Darko... ¿Cachai? Y yo creo que nadie quiere cagar... Una nueva Donnie Darko... Si Donnie Darko o... El protegido 2... Si existen... Pueden... Y sé que va a sonar difícil... No verla... Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre... Escuádico esa weá... O sea... ¿Cachai que tú podís... Tú podís... No verla weá... Y lo otro... Es que... Yo lo tuve que comprobar en vivo... La película que te gusta... No cambia weá... Se queda igual... Es una weá... Es una locura... Tú no la ves... Y la otra weá sigue igual... Es una weá... Es como que no hubieran hecho nada con tu película que te gusta... Es increíble... Intústenlo... Como los haters que odian el... Como la versión live action que va a salir ahora de Ghost in the Shell también... No va a cambiar... La original va a ser igual de buena... Que crezcan... Es básicamente... Yo siempre he primado ese... Ese... Ese argumento... O sea... Puta cosa... Si la original siempre va a estar ahí... Me pasó mucho con la... Un tema de Ghostbusters... Ah... Por ejemplo... ¿Cachai? O sea... Y gente cuya opiniones yo respeto... Llamaron un poco menos que a boicotear la película... Eh... James Bond... No, pero él habló por él mismo... Sí, es cierto... Pero... Pero cuando una persona... Con su... Con su... Importancia... Un séquito... Dice... Yo no voy a ver esta hueá... O sea... No la voy a ver... Ni siquiera voy a molestar en ver... Como lo que dijo... No va a influenciar a la gente... Si ella acaban no de esta hueá... Yo no la voy a ver... Alan Moore... Y a decir... Alan Moore... Alan Moore dijo... Yo no... Ni siquiera voy a ver Watchmen... Nunca la película... Bueno... Y eso que es una de las mejores películas de con mis que hay... Me encanta... Te voy a decirlo... Bueno... Dale el beneficio de la duda... Eh... Bueno... Tama... Eh... Mujeres... No sé cómo llamarla... Nueva... Ese es mi mayor problema con la película... Sí... El título... Eso... Pero no se llama... No se iba a llamar... Eh... No tenía como un subtítulo... Eh... El que pareció a Ghostbusters... Era como... No sé... No... Tiene un subtítulo... Finalmente... Tiene un subtítulo... Le pusieron un subtítulo... Pero fue después de hacer toda la campaña de marketing... Cachadito... Que le hicieron pésimo... Eso sí... Como Star Wars con el episodio 7... Que por mucho rato la gente pensaba que no iban a tener los números... ¿Te acuerdas? Hmm... Perdón... En la campaña no ocupaban el 7... Sí... Decían... Star Wars The Force Awakens... Star Wars The Force Awakens... Y hubo un rumor súper fuerte rondando por internet... De hecho no sólo lo hablamos... De que no iban a llevar números... De verdad en adelante... De que no iban a tener números de misión... De que no iban a tener números de misión... Lo hablamos con Rob... Si me acuerdo... Es una de las primeras cosas que hicimos... Y lo peor de todo... Es que la gente... Me incluyo... Se dio cuenta que era mentira... Cuando te sentabas ahí en la... Te sentabas ahí a mirarla... Cosas que pasan... Cachadito... Entonces... ¿Qué? Es que salió todo... La expresión con la que quedaste pausado... Así que el odio... De horror... Bueno... Quejándose de las películas... De haber sido lo que estaba pensando... Aguante... Roach One... Dijo que sería secuela... Y final... Supongo que... Brown Ranger... Se refiere al protegido... Mmm... Claro... O sea... El Chamanón tiene que ser realista... De que ya no hizo 3... De partida Bruce Willis... Ya está medio viejo... No... El Chamanón tiene que ser realista... Que su nombre ya no está... Into the top... Yo escuché hace poco que... Había hecho una película como chiquitita... Sí... Y que había sido buena... Y que le había ido a la raja... Que era una película bajo presupuesto... Y de hecho dos... Split nombraron... ¿Será esa? Sí... Puede ser, sí... Y de hecho... Creo que ha hecho dos películas de la última... Que al parecer le ha ido bien... Pero que no han... Sonado... Anime was a mistake... Que vaya a Miyazaki dijo... Que anime was a mistake... Sí... Ah bueno... Sí... Yo creo que cuando ya hay tantos años... Haciendo algo en específico... Podéis quejarse... ¿Valece? Podéis decir... Como esas mecánicas fue un error... No... Ya hay un año nomás... Pero por ejemplo... No sé vos... Es 20 años más... Un weán... Como el Claudio... Que lleva tanto tiempo en el tema de los videojuegos... Así como los videojuegos son un error... Claro... Podría decirlo... Tiene todo el derecho de hacerlo... Así como... No está bueno... No deberían existir estas fueas... El problema es que él ama... Lo que hace... No sé... Creo que lo ha dicho... No... Puede ser... No... Yo vi un video donde sale Miyazaki... Viendo como unos animadores... Ay... Lo agarraba... Están haciendo... Claro... Están haciendo como un modelo procedural de... Como de monstruos... Ah... Pero es que él le tiene una mala de Raylan 3D... Que genera animaciones dinámicas... A partir de... Lo vimos... Sí... Y luego dice... Mala tú weán... No estás diciendo nada... No estás animando tú... Sí... Sí... Se ha retirado unos 10 veces... De verdad se ha retirado unos 10 veces... A la gente que tiene plata... Le gusta tener plata... Y sí... Pero el estudio sigue haciéndole plata... Esa es la cuestión... Lo que pasó es que... Miyazaki... Como todo... Como la cultura japonesa... Siempre trata de ser... Heredada... Mi hijo... Y el hijo de mi hijo... Sí... Miyazaki dijo... Taro... Que su hijo... Creo que se llama Taro... No... Goro... Goro Miyazaki... Sí... Ahora es tu momento... Y Goro hizo una película... La película culia más mala del estudio... Tales of Earth... Sí... Creo que se llama... Y Miyazaki... Con... Che... Tu madre... Voy a tener que seguir haciendo yo las cagas... El hueón que me iba a reemplazar... Vale... Ya... Goro... La chucha... Y entonces... Será 40 años más grande... Y por eso este Juan está así... ¿Qué estoy haciendo con mi vida... Puede ser... Con un padre... Decepcionado... Pero ha habido otras películas... Que han sido dirigidas por Goro... Que han sido buenas... Que han tenido buena crítica... Y todo... Sí... Solo que la primera... No le fue bien... Pero tengo entendido... Es que claro... Igual es... El paralelo que he tenido... O sea... Es que no está la espalda de Miyazaki... Es la peor película del estudio Ghibli... Es como... Chucha... Igual va a ser mejor que... No sé... Ice Age 5... No sé... Cars 3... No es para dulce... Fuera en mi terreno... No es para dulce... ¿En D-Cars? ¿No viste el tráiler... De Cars 3? Como que... Como realista... Con esa voz en off... Que dice... Acaba ocurrió algo... Claro... Que tiene la estética realista... ¿Qué pasó con... Rayo... Nadie sabe qué va a pasar... Con esa película... El tráiler... El juego todo así... van a hacer un zoom back, va a haber un pendejo en el público con el autito van a hacer un zoom in al auto y van a empezar a ver Cars 3 no va a ser nada el sueño del auto de un piloto en coma bueno así que eso, esperamos Star Wars en diciembre y ahí vamos a ver si es el último o los últimos o si es verdad o el último de los últimos oye, anoté esta noticia porque no podíamos no mencionarla ha sido tendencia en todos los medios tenemos la cagada en Chile ahora mismo es como el meme del perrito que está en el bar que se está incendiando nosotros estamos ok, estamos haciendo acá una transmisión en vivo porque muchas a ver, podría uno pensar no, hay que de repente mejor no hacer el programa y todo porque de repente la gente está como la sensibilidad muy con lo que está pasando, se mueran tanta gente se han perdido el daño, una vez que se termine y se empieza a calcular el daño va a ser exorbitante el incendio más grande de la historia por lo que están diciendo registrado supongo entonces ha habido muchas yo cometí un error o no sé si un error pero de abrir un tweet con búsquedas específicas con respecto a este tema ciudades donde está siendo afectada por ejemplo yo tenía Concepción tenía Bichuquén tenía Constitución y por supuesto Super Tanque Sabina de Concepción todavía no la evacúa muy bien Sabina y Santa ¿cómo se llama el pueblo que se consumió completamente? Santa Rosa Santa Rosa que está en Constitución entonces lo que más me ha dado lata verlo en estos días es lo que hablábamos antes de partir el programa la desinformación que se está generando hay mucha gente que o sea todo esto que hemos visto en las noticias de que en Estados Unidos la desinformación ha sido tal que por eso no sé Donald Trump lo utilizó como plataforma como estrategia de campaña lo estamos viendo aquí con lo que está pasando con los incendios la gente la mitad lee una línea o la mitad de una línea o ve una foto y lo titula titula y lo comparte y salen weas como lo que ola y tú lo que posteaste tú de bueno la poste la verdad lo de la electricidad que en el fondo ni siquiera era una noticia era que la gente está mandando audios de Whatsapp y cosas así diciendo que iban a cortar la luz en toda la región metropolitana porque se habían dañado unos torres de alta tensión en el fondo de eso estaba conectado a toda la región metropolitana que se iba a cortar toda la luz y tuvo que salir del ministerio a decir no no va a pasar eso no hay ningún corte de luz de verdad por favor tomen en cuenta el hecho de que un medio oficial del gobierno les informe ese tipo de cosas no todo es culpa de los mapuches colombianos ayudados por ISIS y las FARC que lanzan los pubus en llamas desde aviones nos dice 023 es que y suena ridículo pero ha habido estos pantallazos de Whatsapp con weas no muy distintas o sea de los dos mapuches parecía chiste de los años 80 había dos mapuches y un colombiano entraron al bosque a quemar entonces que igual estamos haciendo estamos que se decían que era un bichuquén que se estaban en una camioneta y que andaban prendiéndole fuego a los bosques y unas con escopetas y que decían que estaba la guerra del fuego y que Chile iba a arder la nación del fuego hasta que todo estaba bien hasta que la nación del fuego atacó había pantallazos weón de posteos de Facebook supuestamente de líderes mapuches supuestamente porque nadie después pudo encontrarlo entonces porque hacerse un perfil en falso en YouTube ni siquiera hacerte un perfil cuanto menos la pantalla ponerla en Photoshop es súper fácil pues bueno entonces es como no, si este weón lo dijo mira, ahí dice el nombre no tenías ni siquiera que photoshopear un tweet lo podías editar desde el... el inspector del navegador si, el inspector del navegador le podías cambiar el texto si sabías un poquito si podías inspeccionar y le pareces si tú sabías un poquito de computación o de la weá que sea podías mentiras podías inventar bueno, tenías que tener Whatsapp escribí una weá se la mandó a Lelie a Lelie le sale a la pantalla corta justo los números bachelet hablando con Donald Trump claro se filtró esta foto we are ready Donald había un screenshot también de una de un tweet de mentira que decía como que se llamaba como la Tercera ¿cachai? que decía que bachelet le había mandado un correo para pedir el Supertanker y que había rebotado si, pero y la gente se lo creyó la Tercera es como la legal si, pues así como hay gente que se cree en noticias de la legal hay gente que se cree en noticias de la Tercera pero es que la legal funciona pero es que tenía el logo de la Tercera y todo entonces te falta leer ¿no es cachado que hay una de un perfil y dices cuéntamelo que sí por ejemplo hay una del metro que se llama Mero Santiago pero en vez de los tres rombo rojo son cuatro blancos con un fondo rojo y la gente a veces piensa que es la cuenta de tu del metro sí po es que la gente no hace como lo que tienen que hacer para asegurarse de lo que está diciendo es leer la gente no lee la gente comparte y lo hablábamos hace tiempo el tema de compartir guayas negativas de propagar desinformación la guayas del supertank desde que ¿cómo se llama esta chiquilla que está pagando los gastos del supertank? no sé cómo se llama pero una persona una privada Lucy, Ana algo Lucy Ana pero la cosa es que hija de los locos que son dueños de Walmart una cuestión así no es esposa del heredero de un hermano heredero el papá no era de la Dina también pero el tema fue que empezaron a meter todas esas cuestiones pero son weas cachadas y asociarlas con lo del supertank pero por ejemplo a mí lo que me a ver yo creo que tener pensamiento crítico sobre lo que te están mostrando no es malo uno tiene que pensar y decir esta señora nos está ayudando y su acción es buena quizás su familiar su papá no lo sea pero la acción sí es buena no va en del metro de lo que está ocurriendo lo que me da rabia es que es súper irrelevante pero me carga cuando la gente habla como de los dientes para afuera y no sabe de lo que estaba diciendo por ejemplo por qué yo lo leí por qué tuvo que esta mujer comprar el supertanker en vez de el gobierno de Chile es que las primeras noticias decían ella es la responsable de que el supertanker llegue a Chile por mí pagó de su bolsillo de su fundación 2 millones de dólares ¿ustedes creen que ese avión cuesta 2 millones de dólares weón? debe costar 100 si no es que más los cazabombarderos cuestan como 150 millones de dólares y esa hueá de una obscenidad de tratar 200 y después empezaron con oye pero por qué no traen otro al tiro porque hay uno solo en el mundo y ese está el que está aquí en Chile ¿cachai? y después de hecho literalmente si hay uno y una empresa que quiebró es una empresa que quiebró y luego otra una una de inversiones compró y compró el único activo que compró fue el supertanker que un 747 400 el submodelo que lo readaptaron con una tecnología pero los aviones externos son más chicos como la gracia de este que es un supertankero que tiene la capacidad de llevar 70.000 litros 72.000 litros de agua si creo que el que va a llegar de Rusia solo son 45 no, solo pero claro pero está diseñado para para hacer más dinámico y así más rasante más efectivo porque una tecnología aprobada es el gubernamental y ahora tú mismo lo le diste donaron una hueá no donaron el avión el avión sigue siendo ruso dona su servicio su tiempo es que por eso a eso voy la gente toma lo que dice oye no pero compren al tiro otros no, si esas hueá no se compran no son nuestros son prestados no te encariñes con ellos Putin dijo oye les vamos a prestar esta hueá el hueá no está prestando la máquina hay que pagar el combustible el agua los hueones que lo operan todas esas cosas son los costos el tiempo dos semanas de abastecimiento total para la comuna de Maipú claro porque la comuna de Maipú dona plata y el resto de las comunas no porque la comuna de Maipú tiene el agua que es comunal a diferencia de las otras comunas son privadas es que es el problema de la desinformación que la gente habla de cosas que no sabe como si supiera es el problema de internet porque uno diría oye que bueno lo que está haciendo Cati Barriga en vez de decir oye porque los otros hueones no hacen lo mismo que hace Cati Barriga porque no pueden es así de simple porque no pueden porque los derechos de agua por ejemplo en esta la gran ciudad de Santiago la comuna de Santiago centro se vendieron los derechos de agua no estaba la misma entonces todos lo han hecho porque la hueá aquí es privatizada todo está privatizado pero libre mercado sin el libre mercado no estaría el supertanker aquí los privados manejan todo y los papás los hijos de los privados que es la con todo respeto la derecha chilena se está colgando de esto para decir ven el empresariado son los mejores así que todas las muñecas infrables no van a desaparecer el supertanker pero si son los mismos hueones es el empresariado ¿y has cachado la cantidad de políticos que han aprovechado esta cuestión para tratar de lanzar su campaña presidencial? para mí lo peor de la situación es que a pesar de que estamos en una situación de emergencia que en las películas cuando hay situación de emergencia todos se unen así como para enfrentar a la amenaza extraterrestre judíos y alemanes se unen no sé pero no me entendí para rescatar a Matt Damon la NASA se unió con China ¿cachai? y dispararon a una hueá junto no viste de macho ya sorry spoiler spoiler ya aquí voy que si algo no es en el cine que en los momentos de crisis como humanos no unimos pero acá no acá sigue el partido en este país sigue la hueá no los de derecha son los malos no los de izquierda no quieren que hagamos esto ¿cachai? ¿o no? y sigue igual sigue tal cual como si hubiera sido como si fueran cabros chicos como si hubiéramos una época de campaña esta hueá no es cine es la vida real y la gente en la vida real es así y peor pero bueno estamos en épocas de campaña estamos con el país 99 de incendios los gobiernos cortos como el nuestro que es de no sé bueno 4 años estamos siempre en campaña siempre están en campaña Piñera ¿por qué crees que el primer meme que salió es Piñera Montabarri y una diputada que creo que lo compartió como si fuera algo de verdad ¿cachai? entonces Piñera gigante y otra hueá y ya eso es como una molestia menor que debe ser solo amigo no sé si solo a mí que ahora la marca de Global Supertanker y hay que darle ahí o mandarle un correo de felicitaciones al gerente de marketing todos los aviones gigantes que apagan incendios son Supertankers Supertanker es una marca es una marca es una marca como el confort es una marca entonces yo dije Supertanker es el confort de los aviones que apagan incendios ¿por qué va a llegar? va a llegar el Supertanker ruso claro el ruso ¿sabes cómo se llama? Waterbomber Bombardero Acuático ¿es el nombre? pero ya quedó el nombre Supertanker claro es el Supertanker ruso ese es el ingeniero hablando es que igual no puede ser no puede ser que la gente que aquí en este país estemos tan culiados con todo el respeto por las marcas que te meten una marca y ese es el nombre de la hueá como en el Samsung o en los Playtips todos son los Playtips no me desespera es gente hueá que no piensa no piensan hueá no piensan es gente que ve una hueá escrita y la vomita y la repite y la repite ni siquiera piensa en el concepto del nombre repetido piensa en lo que generó el Supertanker como tal un superhéroe un superhéroe era como Superman en Man of Steel bajando no era como el Doctor Manhattan bajando y formando como una cruz cachai así hueón era una figura mesiánica si que está bien si el agua está ayudando pero bueno para la gente que está afectada todo lo que yo quiera para la gente que se ve afectada es lo que ellos necesitaban el gobierno actúa lento si actúa lento los gobiernos siempre actúa lento si siempre actúa lento sea quien sea que el señor Piñera dice que se necesita un gobierno eficaz para este tipo de situaciones significa que 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 significa bueno si al final igual se te cajeron tus puentes y tenés la caga con el sexo bueno y el incendio de las torres del Paine que duró 3 meses pero que debíes hacer yo creo que voy a mirar el papel de los niños en un rato bueno me voy a inspirar bueno somos todos es un país de políticos porque es un político que están fijos en donde están y que están peleando entre ellos están peleando por ser superior al otro y por la hueá del empate meramente no por una solución de un problema ¿cachai? es algo algo la mentalidad de la estrategia del empate oye lo que nosotros estamos haciendo es pésimo pero lo que ellos están haciendo también es malo pero es roba claro entonces nosotros tampoco somos tan malos somos malos igual pero nosotros vamos a mejorar el empresariado que salva la tierra con aviones que tiran agua no ven la paja en el ojo aquí no pues eso está doctrinado sobre todo en la UDI nos invito es como un decálogo de Jaime Guzmán no es mi último reúno no Jaime Guzmán de nuevo tiene como algo escuché pero no una canción hay un la UDI la juventud hay una hueá que tiene como cosas que uno tiene que hacer y los guanes buscan el empate es parte de su doctrina siempre cuando Piñera hablaba de la campaña sucia ellos la tienen doctrinado claro Piñera no es de la UDI pero yo siento que es una cualidad de toda la clase política si la UDI lo tiene escrito en un decálogo horrible pero yo creo que es una postura universal como políticos están más avanzados en el sentido de que están más politizados desde antes como que la izquierda o la desconcertación como que se tuvo que rearmar quizás están más acostumbrados a jugar a la defensiva están más acostumbrados a hacer oposición y eso necesita hay mucha politiquería para poder avanzar pero para mí el mal son los políticos no, no, me refiero el mal lo que está funcionando mal es universal en los dos extremos políticos o sea que lo que importaría es tomen todos los recursos y apaguen el puto incendio después nos entregamos medallas o apuntamos dedos claro y el problema es que toda mala decisión o buena decisión siempre está tratando a alguien de adjudicarla ¿por qué fue esa cuestión de que algunos alcaldes no nos dejaron entrar a la sociedad lo que pasa es que la ¿cómo se llama la cuestión que pagaron incendio? la CONAP hizo una reunión con la UNEM y para ver todo este tema un catastro de lo que había que hacer y como como Warren Burgundy o Capitán América Piñera había convocado a su alcalde y ¡alcaldes! ¡Hacenbo! y salió la PIN y salió la la y salió la vieja culiada esta como se llama la con todo respeto la vieja culiada y ellos quisieron participar o sea no sé si ellos particularmente pero de los convocados quisieron participar en esta reunión pero no es una guaya de alcaldías entonces fue que no los dejaron entrar así como no esta guaya no es no me venga a hacer campaña eso me había pasado antes bueno si si ha pasado siempre en twitter como que Piñera hizo un llamado como oigan alcaldes únanse y no sé qué pues yo lo digo y todos decían señor presidente y todos quedaron como pero como le pueden decir presidente bueno en realidad está permitido decirle presidente a los ex presidentes de Chile eso es un auxilio eso es un auxilio está dentro de pero a Chile la llamaban presidente pero igual es feo decirle presidente como ignorando a Bacheletka claro pero a Chile la llamaban presidente cuando no lo era a Frey o sea el que sea partidario decirle presidente a Bachelet ahí yo me guste que le digan presidente pero pero espérate yo sé que esta cuestión existe en el libro pero en Chile también se va a decir que tú le puedes decir presidente a presidente después de que dejó de serlo sí está de hecho un amigo como que citó no sé si era la constitución tú lo compras ahí con los gringos porque los gringos sí es que los gringos creo que es obligatorio por eso es que los gringos sí y de hecho los gringos si tú eres los presidentes de los Estados Unidos reciben mensualmente reportes de la CIA y tú cuando sales dejan de ser presidente todavía puedes recibirlo entonces seguís suscrito al blog claro si de hecho ese dato yo lo aprendí en la película de Michael Moore del Nuevos porque Butch Padre era el único presidente después de una sequía y hay presidentes que seguía pidiendo el informe de la CIA no era por paranoia era porque tenía negocios supuestamente con los que estaban reconstruyendo que eso es el otro tema bueno nos faltaron los luxys que mandaron una ayuda muy importante pero poderosa una ayuda como cualquiera claro pero poderosa me faltan los millones no más supuestamente y otro estupido es que leí en Twitter Tonka Tomisic fue la que plazó a Luxys en el matinal pero hizo un comentario así como y alguien decía oh Tonka ella es seca porque una pura mención en el matinal y Luxys se puso con la ¿de quién es el canal 13? ¿se le olvida a esa hueá? a él le dijeron a ella le dijeron di esto esta plata ya está movida necesitamos hacer esto necesitamos la apertura necesitamos el anuncio que parezca la publicidad claro que parezca un llamado social y que él respondió al llamado porque la gente a los que son pirántropos de la televisión se le olvida siempre es que el verdadero gesto de dar es cuando la gente si callado vale si te vas a anunciar y vas a aparecer en todos los medios así como soy tan bueno pero poderoso sobre todo un apellido que lo necesita ¿cachai? y empiece yo recibí bastante odio en Twitter porque dije los 72 mil litros de agua alcanzarán para lavar la imagen el nombre de los Luxys y ¿quién es buena hueá? me dije ¿qué es la hueá? no me estás quejando estoy preguntándolo pero mira que bacán que para la hueá funcionen dos semanas más y ojalá que apaguen los incendios mañana hueá eso mismo yo estoy de acuerdo contigo pero también yo creo que aquí hay que hacer un poco de oídos sordos tapárselos ojo no sé vista gorda vista gorda pero ya lo hicimos y que la hueá hace soluciones después insisto después veamos qué pasó hoy día pasaron una de esas leyes que a ti te encantan no sé se redujeron las penas por incumplimiento electoral hoy ¿por qué esa ley me voy a encantar? porque a ti te encanta la corrupción los políticos sobre todo te gustan esas leyes tú siempre te estás quejando ¿de qué? de la corrupción ah sí hoy día se pasó una de esas leyes hoy ah la que ah ya si produce la pena fue hoy día o si no fue ayer pero fue cuando pero se estaba quemando el mundo igual claro entonces y como no fue ayer fue algo yo mencioné y dije puta no estás jugando a chile ¿cómo lo vamos a hacer? ah menos mal que se está quemando esta hueá mientras que estaba la gente mirando una pelota entonces toda esta hueá la desinformación los políticos esta hueá se ha transformado en un circo de mierda y que la única gente que que sufre es la gente que se está quemando por ejemplo la gente de Michuquén ha sufrido mucho porque hay de nuevo desinformación de sobre cómo es Michuquén yo le voy a acompañar a que de Michuquén pero la gente cree que Michuquén son puras casas de puros millonarios pero no es así hay gente que vive todos los días no vive en el verano nomás como Cristán de la Fuente por ejemplo pobrecito se le llevó su mansión de no sé cuántos millones de dólares pobrecito ¿cachai? que tiene así un seguro y que se lo va a cubrir pero bueno eso es otro tema hay gente que tiene parcelas chiquititas que viven de lo que cosechan que trabajan ahí en el sector pero que se les quemó casi todo por ejemplo hay un güey creo que no sé si el alcalde o el concejal tiene una discoteca que es como una de las dos discotecas que hay en Michuquén y se quemó la güey y se quedó sin nada creo que me imagino que el concejal de Michuquén no gana mucha plata porque hay solo mansiones gigantes entonces y mucha gente en Twitter decía no, ¿por qué van a ir a pagar las casas de Michuquén puros güeyes con plata? hay un pueblo en Michuquén pero la gente maleta lo mismo para eso aunque fueran buenas con plata si no no por eso no para dejar morir y perder todo porque tiene más plata que tiene este país está demasiado resentido y por último piensa en lo práctico o sea ya son buenas con plata ya piensa en lo práctico odialo pero piensa en lo práctico después el incendio igual va a existir el incendio igual va a llegar a donde haya gente sin plata y mejor de tenerlo donde sea aunque sean mansiones de millonarios se quejaron porque iba a pasar primero por Michuquén iba a pasar primero por Michuquén porque estaba más descontrolado pero era en el lago imagínate que este era el lago aquí viven los millonarios y se estaban quemando acá al otro lado del lago por eso todas esas imágenes hermosas en 1080p y 60 cuadros eran del otro lado porque ahí están los millonarios con sus teléfonos bacanos y sus lanchas al otro lado de la gente pobre donde se están quemando las casas donde se están muriendo los animales donde se están muriendo ellos mismos eso es la hueá que la gente no sabe y no tiene ni idea ni le importa saber ah que están de la fuente culiao muérete porque murió un helicóptero el hueá porque actor porque vaya a querer que muera en fuego que probablemente sería la peor muerte porque quieren porque la gente cree que no sabe es ignorante la gente cree que lo único que hay en esa parte de Chile es gente con muchos millones que no está si el tema es que la gente no está ahí en este momento no están todos de vacaciones todavía está la gente que vive ahí no los que veranean los que están todo el año ahí y se les quemó no que terrible insisto yo vivo engañado pensando que las catástrofes unen a la gente y en vez de eso creo que es peor creo que es acá o sea te ve para seguir peleando hasta que se estén quemando y cuando estén en llamas para seguir peleando hasta que caigan depende de la cercanía con la catástrofe porque si se pasara algo no sé en el edificio de acá al lado todos los de este edificio de acá o la mayoría seguramente hay que tener un poco bueno por ejemplo hubo un problema si estuviera quemando Santiago estarían todos tratando de trabajar para que no se queme Santiago por supuesto que Santiago tiene y una cosa que me molestó que me vi harto en Twitter es gente tirándole negatividad a la cuestión que trajeron en la vida por ejemplo ¿para qué hacer esto? si no va a servir de nada loco ¿qué estás deportando tú? es que se supone que hubieron personas especializadas en el tema que dijeron que no iba a servir lo que pasa es que tuvieron poca fe en la expertise técnica de los pilotos y de hecho no y además dicen que este incendio no se va a apagar con agua como tal yo originalmente lo que tú estás haciendo con el avión es tal detener el avance claro o sea como que enfriar enfriar la weá para que para que la gente pueda trabajar porque ellos lo apagan como con tierra hacen puertas a fuego la weá es que de hecho antes de que llegara el supertanker apareció como un reportaje de una revista parece que era y que decía que la weá había sido un fiasco que el avión no servía bla 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 y la weá finalmente puta al parecer de algo sirvió entonces aquí voy yo que bueno inténtelo con todo lo que tengas nomás si la weá va a apagar 3% del incendio tírales a weá y tírales toda la weá y tengáis insisto después hacemos competencia onda ¿tenido la mejor idea? si no después hacemos competencia cuál idea apagó más porcentaje lo que no servía eso sí son los aviones que ya estaban en Chile porque eso solamente pueden sobrevolar de una altura muy muy antes solamente tiran como una llovita ¿sabes? pero hay otra tecnología hay que intentarlo no pero cuando pasó el supertanker el primer gran mono de la televisión igual se ve insignificante frente al fuego yo no pensé que iba a tener esa sensación igual se ve es tremenda weá de agua que tira pero igual hay tu dimensiones y dices weá el agua es gigante es que es un incendio enorme y el avión será muy bacán y te agrará 75 mil lo que queráis pero es en una trayectoria lineal sobre un terreno gigantesco ¿cachai? si no es verdad mira al final todos los esfuerzos son válidos y yo creo que quejarse quejarse de que las cosas se están haciendo o no se están haciendo no da importe en nada al final o sea siempre te podés cuestionar el por qué se hacen el por qué están pasando las cosas eso está bien porque insisto hay que tener algo de pensamiento crítico pero para todos lados ¿cachai? o sea no podés aceptar todo como te lo están mostrando como dicen los face value ¿cachai? la pregunta del millón de dólares la preguntaban hace mucho ¿dónde quedó el Leonardo Farcás? tiene que estar Leonardo Farcás por ahí ¿pero debería ser alza? quizá probablemente quizá está piola quizá están los refugios repartiendo weá y nadie lo sabe a propósito hay gente que no está viendo en vivo ¿cómo se llama esta weá de la U? ciudad CDA el estadio no tiene no, no, pero la U tiene como un edificio CDA que significa ciudad deportiva azul creo ahí están juntando recursos para la gente del sur un acopio un acopio claro hay un jugador de la U que está juntando la weá y mañana en la noche viernes bueno los que nos ven grabados ya pasó vayan a donde esté esperemos que si ustedes lo están viendo grabado ya haya terminado va a salir con a los albergues del sur a dejar las cosas se entiende ese Concepción Constitución Bichuquen parece que es específicamente Bichuquen no estoy seguro es que se vieron bastante afectados bueno Constitución el cliente de la fuente no es el piloto pregunta la gente piloto de la viña no, es piñal o sea yo otra vuelta yo otra vuelta un tema más agradable ahora vamos con vamos con lo que tenemos que hacer ahora que es la mención a nuestros amigos de Hobly Geek con la figura de la semana ¿es esta la otra? que se no es de la otra solo todo ah la figura de la semana auspiciada por Hobly Geek las figuras se te las son no se si no se es esto es un pop esto está bonito ¿cómo es? esto es un ah a ver a ver a ver a ver a ver ooo estuvo tenés que chupar tenés que soplar Soplar. Hay que soplar. Voy a chupar. Tú estás a punto. Casi. Oye... ¿Estás chupando? No, 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 no juzguen mi super tanque. Cada uno es libre, estamos viviendo en un país libre. Oye, este pop es de... Estos pop. O sea, es que... Es que es como un pack. Ok. Llegaron hace poquito a Afuli. Son nuevitos y este es de... Particularmente de Titanfall 2. De una... De la segunda entrega y de una saga bastante bien recibida. Ahora multiplataforma. A diferencia de la primera entrega que fue de... Xbox One exclusiva. Y PSC. Ah, y PSC. Y... Lo que me gustó de estos pop, de este en particular, es que el piloto se puede meter dentro del titán. No es solo... No es para ponerlo de un lado al otro. Lo puedes... No. Lo puedes pilotar. Si te atreves a sacar tu pop de la caja, eso? O sea, claro. Si eres un coleccionista normal, digamos. ¿Tus pop están dentro de la caja? No. De hecho... Yo tengo uno dentro de la caja. Tengo uno dentro de la caja, pero lo saqué. Lo saqué para verlo, le tomé las fotos... Lo abriste. Y después le hiciste el... El futuro que brilla. El que brilla en la oscuridad. Era una edición limitada de lo Comic Con. Lo que dijo Mobuki hacía. Que él hacía un unboxing. Un unboxing. Un unboxing. Después hiciste el unboxing del... Sí. Del pop. Buen concepto. Hacer unboxing. Robemos. Pablo Muñoz. Tú tendrías mil programas ahora en internet. De hacer un unboxing. De hacer un unboxing. De hacer un unboxing. Sí. Y esto es... Red Hood. Sí. Oye, le quiero mostrar unas imágenes de... Bueno, son poquitas. Son cortitas. Sobre Red Hood. Para que lo pongan ahí. Del universo de Batman. Específicamente la... La representación del personaje imaginada en los juegos de Arkham... Knight específicamente. Ah, ok. Sí. Yo cuando... Cuando los chiquillos de Hollywood me pasan figuras de Batman, yo digo... Jason Todd. Habla, wey. Spoiler. No. Spoiler. No, sí. Ya. Spoiler. Jason Todd. De Red Hood. Red Hood es Arkham Knight. Lo siento. Lo siento. Pero que ya está a altura, Roberto. El juego tiene como... La gente tan sensible. Sí. Yo no lo he jugado. Donkey Kong Country. No, no, no. No, no, no. 20 años. Él tenía las bananas. Oye, así que... Las bananas estaban al principio. ¡Panata! ¡Panata! Ya que retroceder. A mí me encanta... Puta, la saga Arkham me encanta y... Toda la estatuilla y figuras del... Esa es de... Está diseñada y pintada por alguien? Me imagino que sí. De ese tipo de... Cerca vamos a decir quién es la persona. Aquí dice... Esculpida... By... Majid... Esmael. 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 Es como... Es como... Esmael. Es como... Esmael. Es como... Esmael. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Al diseñador... Rocksteady. Rocksteady. Vivo Rocksteady. No tengo recolección. No tengo recolección. No tengo recolección. Oye... Red Hood tiene un valor de 124.990 pesos. Una bicoca para la hermosura gráfica. Yo la vi... La vi de cerca. Sí? Y mostraste un video. Sí. Bueno, le mostré un video así. Es una delza figura ultra detallada. Un hueón. Y de hecho... Lo que me llamó mucho más... Mucho la atención es... Lo bien logrado que está la pintura. Porque los materiales se ven distintos. Por ejemplo, la chaqueta de cuero parece cuero. La máscara parece de acrílico, de plástico. No sé qué lo que sea. Los pantalones. La cartuchera. Las armas. Claro. Todo tiene como... Que está bien, muy bien logrado eso. Y... El pop cuesta 23.990. El de los grandes, sí. Había uno de Doom. De... El... Cacodimo. Es así de estos grandes también. Yo tengo uno de esos grandes. Y es de esta línea. Pop Games. Que hay varios dedicados a... Y han llegado una serie de pop. Que para los amigos que no están viendo grabados. Pueden ver ahí ahora un clip que están apareciendo. Llegaron de... Guns N' Roses. Son los más recientes que les llegaron. Llegó Axel. Llegó Slash. Y los otros que no lo hacen. Siempre me ha llamado la atención. Cómo lo hace Funko. Para tener todas las licencias de pop. Eh... Lo hemos hablado varias veces. Lo hemos hablado varias veces. O sea... Creo que es un fenómeno gigantesco. ¿Cachai? Y no solamente... Funko... Tiene a pop. Y a todas las franquicias de pop. Sino que está... Absorbiendo. No absorbiendo. Pero trabajando con otras franquicias. Por lo que van a hacer con Playmobil. Estas figuras de Playmobil. Que van a salir de Volver al Futuro. Las Tortugas Ninja. No son Playmobil solo. Ah, sí. Este, por ejemplo. Hay móvil y pop. Aquí tienen otras cosas que no son pop. Son otra ninja. Otras franquitas de vinilo. Que la vamos a mostrar aquí. Y también Funko. Y tienen unas que son como peluches también. Y buscando... Buscando ahí... El resto. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién es la empresa dueña de... Disney? No sé... No sé quién es el dueño. Dicía Donald algo. ¿Dónde era la piña? No, no sé quién es el dueño. Una empresa que... Dijeron... Oye, ¿por qué vamos a hacer weas de vinilo? No, se te ocurre. Eso no será weas. Ya, mira, hay problemas. Y ahora tienen de todo. Bueno, llegaron estaciones nuevos. Ah, llegaron de Chewbacca y de Darth Vader. Son muy buenos. De... Con el estilo de las cabezas. Son las cabezas. Hay de Superman, de la mujer maravillosa. Los de Pinky Cerebro, he confirmado que están en... Sí, están. Hoy día los vi. Están viendo imágenes algunos... ¿Y después? No sé si se han entregado. No sé si se han entregado. Pero sí, sí. Y ahora... ¿Van a ser los de Disney World? Estamos viendo. Rengestint. Rengestinti. ¿Verdad que van a ser Rengestinti? Así que estoy seguro que van a estar acá, compadre. Van a estar... Oye, no. Y si no los traen los chiquillos, así como por mi iniciativa propia, los pueden encargar. Porque ellos tienen... Entonces, como... Había un pop de Twin Peaks y estaba hasta el cadáver de Laura Palme. ¡Verdad! ¡Sí, sí! ¡Qué pro! Eh... Los chiquillos tienen como distribución oficial como pop, entonces... Ah, eso fue que pop Funko había llegado muy lejos, sí. Ah... ¿Tú querés un? Porque, por ejemplo, hay tiendas que te dicen, no... De ese demasiado, no lo pide nadie, entonces no lo pongo tú. Pero ellos pueden traerlo. Lo que tú quieras, salvo que sea, por ejemplo, el que tienes tiendas como exclusivo de... De la Comic Con. No, eso no. Lo que sea exclusivo de tiendas o de alguna tirada limitada, eso no, porque ya no están en producciones. Sí. Pero si es que te faltó, no sé, porque te va... Quería Pinky Cerebro y te faltó Pinky, lo pueden encargar. O si le di... Todas las... Los Titans de Titan Force son cuatro. No los conozco ninguno, pero son cuatro. Eh... Los pueden hacer descargando a los chiquillos, y los pueden hacer a través de sus redes sociales, que son Facebook.com.com.colygeekchile Y en Instagram también son Holy Geek Chile. Y... También anunciaron los nuevos de Overwatch. Ah, y los de... Señor Painz. Sí. No, bueno, si lo... ¿Está el Kakodimon también? Creo que... Sí, sí hay... El... El... Ay, ¿cómo se llama? El Demogordo. El Demogordo. El Demogordo. Eh... ¿De Pinky? No, yo... No sé si está el Pinky. De Pinky. No sé. Ah... Sí, no sé, pero puede que sí. No sé, pero puede que sí. Las que lo tienen todo, la otra vez. Pura Steven Universe, eh... El gran Lewowski... ¿No me lo imaginas? Cansé que es un... ¿No me lo imaginas? Es un Macmillan, el creador de Super Bingo. Y el estudio de Fusco. ¿Fusco? Creo que tenemos que ver. ¿Ahí? ¿No han visto nada? Sí, esto pasa poco. ¿Cómo lo sabrán? A mí... Pues de Binding of Isaac, ¿podrías? Binding of Isaac... Es que todo, el estilo de los... Sí, calza perfecto. De los personajes calza perfecto con los Fusco. Bueno, tení Marvel. Ajá. Lo que me dijeron los chiles, llegaron algunos que son de la DC. Hay DC y Marvel, y hay algunas versiones de... ¿Democracia Cristiana? Claro. Son del mismo tamaño. Estéticamente... De frentes son iguales, pero son bobbletons. Ah, ¿sí? Algunos. Estos años los tienen que ir a ver a la tienda, tienen... Mil. Eh... Y... Si no quieren ir a la tienda, o no pueden porque no están en Santiago, lo pueden visitar en su página que es www.holigip.cl Quieren... Se pueden agarrar el... Nadie se avivó antes, afortunadamente. O sea, porque es inteligente con el que era negocio. Sí. A principios los dos mil. Eh... La tienda está ubicada en... El Centro Comercial Dos Caracoles. A Paso del Metro Leones. En Providencia, un 2216, locales 57 y 58A. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 11 de la mañana a las 20 horas. Y los sábados de 11 a 15.30. También se hacen despachos a regiones, a través de Chile Express, en modalidad por pagar. Que consiste en que tú, al momento de recibir tu figura, pagas recién el despacho. No pagas hasta que estás completamente satisfecho con tu envío. Claro, en verdad te mandaron lo que tú estás. Y pidiendo que de repente estas empresas... Eh... El correo de Chile no están mis compras que hice para Black Friday con pagar. No... Por eso Chile Express es un poco más confiable. No sé, pero es que... Al menos dentro de Chile. Yo pedí algo que llegó a Chile el 10 de noviembre. ¿Ya llegó a ti? Todavía no llega. Todavía no llega. A mí lo... Siempre pasa como un mes. Desde que llega a Chile hasta que me lo entrego. Mi peor experiencia fue... Comprar en Amazon... No, en la WWE Network. O sea, en la Store. Me mandaron la weá. Pasaron 45 días. Y le dije... Vince, ¿qué weá pasa con esta weá? Y Vince me dijo... Lo siento, weá. Y mandaron la weá de nuevo. Llegó... Cuatro días después. Ya. Y dos días después de esos cuatro días... Llegó el primer... El primer... Tengo dos veces las cosas. A mí lo peor que me ha pasado, me está pasando ahora. Hice varias compras para el Black Friday. Llegaron todas las que eran para mí. No han llegado las que eran en cargo de otras personas. Egoísta, pues, Elías. Sin querer, incluso. Tengo dos personas a las que les digo... Bueno, así que eso. Vayan a Jolique. Mencionen ovejas mecánicas. Jolique, no te va a pasar esto. 10% de descuento en todo lo que vieron aquí. Más todo lo que está en la página. ¡Jolique! A no ser que esté marcado que esté en oferta. O algo por el estilo. Así que eso. Llevamos un poco más de una hora de programa. Amigos, no nos lo mencionamos antes, pero si quieren ir al baño, pagar libremente. Esto es todo en vivo, pero... No. Si quieren tomar una pausa, podemos hacer una pausa. Pero vamos a continuar, entonces, si se sienten cómodos. Con... Con... Más noticias. Más noticias. Más noticias. Qué bien. No sé. Lo perdí. ¿Cuál es bueno? Tengo que hablar del logro. Porque salió en la página de Nicolás Copano. Eso ya lo hace la noticia chilena. Nosotros queríamos partir el programa con esa noticia, pero con el tema de los incendios había que igual tocarlo. Así que... Para como recuperarnos un poquito del ánimo, queremos hablar del logro que los chiquillos fueron todos involucrados, junto a otro gran equipo de la página de golemono.com, que hicieron la transmisión en vivo más larga de Chile. De la historia de Chile. No, de la historia de Super Mario. No ha habido... No ha habido... O sea, Super Mario. Super Mario, me quedé pegado. ¿En serio? De Super Mario no había una transmisión más larga. ¿Un aparatón de todos los juegos seguidos? Creo que no. Creo que es la primera vez que este de Super Mario. Sí, va. O va. Pero... Igual tengo una duda, porque no son todos los juegos en realidad, pero... No, no fueron todos. Hay tecnicismo. Hay tecnicismo, pero... Pero... Ya. Creo que podemos decir con seguridad de que... Es la de Chile, por lo menos. En Chile no existe precedente de que se transmita tanto tiempo seguido en internet, jugando un videojuego, menos específicamente Mario, y probablemente a nivel mundial es una de las más largas o... Por lo menos está en un ranking de transmisiones importantes. Está presente, digamos. Y surgió de la cabecita craneal parecida a Bibis, de... Sí, tenés claro un poco parecido a Bibis. Siempre se lo he dicho. No lo había pensado. De nuestro gran Pablo Muñoz de Colemono. Pablo, por propósito. ¡Dije, Pablo! ¡Dije, Pablo! ¡Dije, Pablo! Siempre me acusa a decir, Pablo. Es bullying. El gran Pablo Muñoz de Colemono es ex-glitch, ex-constante invitado. Ya no viene como antes. Ex-constante invitado, claro. Siempre lo invito. ¿Te puso vivo? No, está muy ocupado. Es demasiado proyecto. Yo siempre que ahora, desde la maratón, yo digo, tengo hasta dos minutos. No, no volvió. O jugando Overwatch. Bueno, y Pablo hizo este evento... ¿Jugando Overwatch? No. Estaba jugando Ranked. Dijo que lo volvió. ¿En serio? Tuve una mala experiencia. Bueno, Pablo hizo este evento de jugar... El día 20, si no me equivoco, partido de la transmisión. El viernes a las 8.30 pm. El viernes, no me acuerdo. ¿Y terminó el lunes en la mañana? Terminó el lunes a las 8 de la mañana. Estas fueron 59 horas y media. Estas fueron casi 59 horas y media. Sí, sí. De hecho, YouTube decía 59 horas. Qué pena. Le faltó tanto mucho. Yo quería que fuera el 60. Deberíamos no demorar un poco. No, claro. De hecho, nos quedamos conversando después de que terminó todo. Como 15 minutos, pero fue bueno. Ya. Ya no se puede. Ya no se puede. Hay que dormir. Pero, desde que partieron los juegos, fue 59 horas y media. Bueno, Vero y Chris fueron invitados a este gran evento junto a otras personas como Moe, como Hayama, que estuvo... Sí, yo estuve... La Maru. La Maru, sí. La Maru, la eterna mujer paciente de gente. Se dedicó a pagar la pega. Ah, sí. Como a las 7 y media. Claro, yo estuve... Yo vi cuando le decía a Pablo, ponte los zapatos porque él está dedicando. No. Pero era culpa del Moe. Oh, oh. No, él dijo que era él, pero no vio. Moe. Moe. Moe, me acuerde de Moe. Sí. Esa fue la palla de toda la transmisión. Sí. Es que no vi mucho del streaming porque coincidió con el que yo estaba celebrando mi cumpleaños, entonces... Ah. No tuve mucha oportunidad. Los vi, como de repente estábamos ahí. Sí. Estaban viendo Dinamita Show. Estaban viendo Dinamita Show. Es que Dinamita Show sirvió para revivir el stream porque en el fondo parece que está... No, pero no. Llevamos muchas horas despiertos. Hablamos la cronológica. Claro. Sí, eso les quería preguntar. Pero quiero ir más atrás. ¿Esto nace de Paulo? ¿Ustedes que estuvieron ahí? Sí. De hecho, a mí me lo había comentado hace rato. ¿Y cuál era su plan original? ¿Cuál era su plan original? No, jugar a Mario solamente. Hacer una maratón de Mario. Ese es solo el plan. No había nada pensado así como estrategia, nada. Era solo hacer eso. Y el resto fue saliendo en el camino. ¿Pero en algún momento el plan era que durara tanto? ¿Era parar en algún momento, jugar todos los juegos? No. De hecho, Paulo pensó que iba a durar dos días. Ya. Originalmente dijo que iba a terminar el domingo en la mañana. Claro. No lo sé. Claro, porque me imagino que por eso planificaron partir el viernes. Como la teletón. Terminar... Claro, terminar el domingo. El principio hasta el final. Bueno. Y eso... Eres vecino, así que tampoco te... Sí. Pero... Yo llegué el sábado a la noche, mamá. Ya. Justo después de que él se había dado un break durante la tarde... Y de ahí volvió. ¿En algún momento se fueron todos a acostar? No. ¿Siempre estuvo alguien? No. Hubo un par de veces que comimos. ¿Y en esas comidas qué pasaba? ¿Dejaban la transmisión...? Estabamos perdiendo unas hermosas transiciones que hizo... Ah... Alguien público hizo unas transiciones. Muy bonita. Y con un comunicador que estaba de Mario... ¿Qué más de...? Mario. De hecho, era muy extraño. Era más. Había más de 100 personas mirando las transiciones. Está Mou en el chat. El compadre Mou dice... Lo que pasa es que el sábado me bañé y no me saqué los pies y me puse las zapatillas. Y no más por dentro las sillas. Se pudrieron... ¿Sin calcetines? Dijo que se tuvo que comprar zapatillas. Que se tenía que comprar zapatillas en real. Bueno, pero sin calcetines yo no puedo andar con zapatillas sin calcetines. Hay gente que lo hace y de verdad... ¿Se me rompen los pies? ¿Se me rompen los pies? Talco que hablo. Úsenlo. No, calcetines. Por favor. Fitic. Fitic. Oye, pero ¿qué tal la experiencia? Ustedes que estuvieron ahí donde las papas queman. Fue en 3. De hecho, la primera parte que fue los Mario clásicos cuando estuvo Hayama fue bacán porque... Bueno, Hayama en su infinito conocimiento de datos pricks de juegos japoneses nos dio harto datos bacanas. Lo hemos tenido. Winlow. Eso fue bacán. Pero dio harto jugo en el Mario 2. La teníamos más feo. Y estaba en los chatos de Mario 2. Nunca lo había jugado. Sí. Nunca lo había jugado. Pero yo creo que no es su juego. Quizás. Entre el hueveo y como que lo desconcentraba... Yo me acuerdo que en mi época de Super yo jugué harto Mario 2 pero igual es un Mario descolocante. Es una dinámica distinta. Creo que el 1 y el 3 son mucho más intuitivos para alguien que lo haya jugado mucho o poco. Pero el 2 incluso para alguien que lo haya jugado mucho puede ser... Claramente en 2 es como el diferente de la tecnología. No, pero aparte de diferente es menos un juego en el que tu podías hacer bien un speedrun. ¿Me entendí? Como que en los plataformeros de Mario tu te puedes ir corriendo. Pero usted... ¿Y la misión tampoco era hacer speedrun? No, para pasarlos. Sí, para pasarlos. Espérate, espérate. Un homenaje a Google y Chavo. Ganarlos. ¿Dar la vuelta? No, no. Ganarlos. Sí, yo tenemos un amigo, Salud del Tenis, que también dice eso. ¡Lo ganamos! De hecho en algunos Mario... ¿Qué dicen eso con los juegos de rol? Ah, lo ganaron en el rol, sí. Pero eso es darlo vuelta en realidad. Eso es muy de máquina. Darlo vuelta es de acá. Juegos de Atari. ¿Cómo se pasa? Sí. O juegos que tengan New Year Plus. Esos son los mejores. ¿En qué juegos era prioritario sacar el 100%? ¿Cómo definieron eso? Hasta Mario 64. ¿Y desde? Desde el primero. ¿El primero a sacar los juegos? O sea, es pasar todos los mundos sin los Star Wars. ¿Super Mario World? Todo. Sacar todas las etapas. Sacar el 96. Sacar el Special, el 96. Sin trampitas, sin nada. Claro, claro. Mario 1 no fue... más o menos. Mario 2 fue... Horrible. Pasamos como... 3 horas en Mario 2. A mí me dio mucha plata, porque el Mario 3 y el Super Mario World, que eran los que más quería ver, fue en un horario muy complicado. Sí. O... Yo me fui a acostar a las 4 de la mañana, y no alcancé a ver ninguno de los... al que saber el principio en Mario 3. Mario 3 y Mario World, nos pasamos así. Es que son los que más hemos jugado. Sí. Pero la idea era, sin flauta, sin nada... Nada, nada. Jugar todas las etapas. El Mario World, el Mario World, el Mario World, el Mario World, el Mario World. No, pero considerábamos eso. Ah, ya. Estaba considerado. ¿Dónde se perdió el control, entonces? ¿Dónde empezaron a sumar más horas? En el New... Claro, porque después del Mario 64, cayó un Big Game Break, que es la mitad del Mario 64, se pusieron a jugar al New Super Mario Bros. El de Wii. Ese juego es... Horrible. El Mario hecho de jabón. Pero jugar... Yo ahí me pierdo, sinceramente. Está el New Super Mario de Wii. Hay como 6 versiones de juego. No, hay como Mini New. Sé que hay uno de 3DS, pero eso, hay un New 2 en Wii, también lo jugué. Y está el New Super Mario Bros. 2 Wii U. De Wii U. Y está el New Wii U. Y bueno, ¿todo eso? No. Solamente el de Wii. Solo el de Wii. O sea, uno de los de Wii. O sea, uno de los de Wii. Igual el de Wii U, ¿no? No, el de Wii. El primero que se ve. No... Yo creo que... Porque en el fondo podemos jugar uno de Wii. Con esa estética, yo. Son ideas. Y en ese momento quedó el GR con el Mo, y estaban tan chato que estaban arriba, que pusieron Salentero Malpito 2. Sí. En esa parte del cumpleaños, Roberto, yo tomé mi celular y quise verlo en un momento. Sí, ahí nos dice Mo, en New Super Mario Bros. estábamos muriendo, Dinamita Show nos salvó. Ni mis ordinarias tallas nos salvaban en ese momento. Eso fue lo que pasó. Ese momento se hizo como tan letárgico, porque ellos ya llevaban muchas horas despiertos, y además el juego no era tan dinámico. Entonces, eso como que nos apagó un poco. De hecho, nosotros llegamos cuando nos estaban terminando. Oye, Janet Rodríguez nos dice... Y ahí como que se animaron un poco. Nos dicen, inviten a Mo para un capítulo de ovejas. Sí, yo creo... Lo leí, yo creo que sí. Vamos a conversarlo. Vamos a conversarlo. Oye, para el que vive debajo de una piedra, Pablo Gerra, el organizador de este evento, es el creador y mantenedor de Colemono.com. No mencioné al principio, pero... Un portal de videojuegos, y vean sus grandes hazañas en YouTube. Colemono.com. Colemono.com, ahí está. Ahí está, bueno. Ese es con Claudio PCX y otra. Ella estuvieron jugando el Resident Evil 7. Ahora estoy fijo en los podcasts. Podcast sin hogar, ¿verdad? No, y tú estás con... Muy al margen la nota, pero estás jugando con Claudio PCX y Hitman. Estoy en todos lados. Uno, estoy ofendido que no hayan invitado a mí. Pero están... Porque yo soy fanaticisísimo de Hitman. Y lo otro... A lo mejor Claudio lo sabe. Debería saberlo. Y lo otro, me ofende lo malo que soy. Ah, a ver que era... Yo no jugaba Hitman desde el 2. Desde el 2. Para eleccionarlos. Para eleccionar, los Hitman son muy bacanes. Yo creo que el juego hace muchos años que no jugaba un juego durante tanto tiempo. Me refiero a que lo sigo jugando a pesar de que lo compré. Aquí tiene buena responsabilidad. Tiene muy buena rejugabilidad. Tiene... No sé qué tan eterna será. Pero hasta ahora, ¿cachai? Si todavía salen misiones nuevas. Si todavía salen estos blancos... Hay misiones diarias, blancos que aparecen... El Lucid Targets. El Lucid Targets. Están que igual porque te los viste. Te lo danís tiempo después. No, y de hecho, si tú adquiriste el juego, cuando ya habían salido, qué sé yo, 14 Lucid Targets y los perdiste de Forever. Se supone que Forever. No, siempre. Por ejemplo, me perdí a Gary Busey. Uno era... Oye, pero lo que entiendo yo es que en la pantalla principal, estoy hablando de no saber nada, ¿Te muestran cuántos van? Sí. ¿Y cuántos son? No la principal principal, pero hay una sección. Bueno. No muestran cuántos son. ¿Y cuántos van? Yo escuché a... Creo que fue este one de... Jay and Bone. Sí, pero no me acuerdo cuál de todos. Branch Maker, creo que fue. Que te muestran... Creo que son... Van en el 14, creo, o 15. Sí, parece. Y parece que hay espacio hasta cuarenta y tantos. Ah, es que en realidad no me he fijado. Quizá hay bloques vacíos. Puede ser, ¿eh? No me he fijado. Y eso significa... Escaleta de apoyo. Sale cada dos semanas. Sale cada dos semanas. Sale cada dos semanas. No, y lo peor es que falláis, falláis, ¿cachai? Yo he fallado de manera tonta, me he salvado de manera tonta. O sea, es muy divertido el concepto de hitman. Dicen, ¿dónde dejar el momento épico en el cual Bardock se suscribe al canal de Golemono? Ese fue el momento freak, la mariotona. Pero eso era una cuanta Fidespo. Gente que se fuso. Gente troleada. Bueno, este evento tenía la opción para que el público donara. Sí, claro. Pablo tenía una meta. Una por sugerencia de Kevlar, que fue el gran moderador del chat. Kevlar, también aquí está amigo del programa de Kevlar. Y yo me estuve en la tarea de hacer la producción de todas estas cosas. De todas las donaciones, todas estas cosas. ¿Cómo funcionó? Claro, porque había un mecanismo que tu donas por Paypal y se anunciaba quién era el donante. Y la barrita iba subiendo. El donador. Lo cual era súper emocionante en realidad. Yo lo vi y era emocionante. Pero eso es automático. La pelea de los millonarios. Un sistema que se llama Streamlabs. ¿Ya no? Y uno lo asocia con su cuenta de Twitch o de YouTube. Y te va detectando suscriptores. En un momento. En varios momentos. Pero yo vi un momento bastante notorio. Hubo como un duelo de donadores. Sí. Oh, sí. Era casi como si estuviera Farcas con el otro vaquero de la Teleton. No, yo dono más. Y empezaran a... Claro, porque... Yo no quiero ser el más. 150 dólares. 151 dólares. 152 dólares. Claro. Esa fue la tuya. ¿Qué pasa? El mecanismo en el que te mostraban. ¿Cuánto? ¿Quién fue el último que donó? Ah, el que donó más. Eso se hace mucho. Y quién ha sido el que ha donado más. Entonces empezó... Aumentaban por un dólar. Para dejar el nombre de arriba. El que llevaba más eran 100 dólares. Fue Ricky Ricardo. Era Ricky Ricardo. Era Ricky Ricardo. Era Ricky Ricardo que creo que era un actor. Era un actor, se parece. Amo a Lucy, no estoy seguro. No sé. Claro, él donó 100. Y después al otro día... Era el personaje, el marido de Lucy. No estoy seguro. Estoy grande. Al otro día, Anónimo. Que nosotros sabemos quién era. Pero quiso estar Anónimo. Sí, Anónimo donó 150. 150 dólares. Leonardo Farcas, el que mantiene bajo perfil. Junior. Y volvió Ricky Ricardo. Y donó 151, po. Para no quedar atrás. Y después alguien donó un dólar con 52 centavos. No, no. Alguien donó 151, pues. Se fue Juanjo. Si no me equivoco. Y después, claro. Alguien donó 1,53. Fuegoso. Fue bueno. Pero se dio, mira. Se dio algo divertido. Yo creí que le iba a dar un ataque al... 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 No, se fue como... No, después cada vez que sonaba donaciones, como que a GR se le caían los pantalones. No, quedaban así como saltones. No, después, mira. Yo... Si bien él tenía una meta alta que no se cumplió, pero creo que... Continuó más. No, de hecho, la meta también la poseyó súper arbitraria porque... Estábamos conversando. Y fue como... ¿Y si ponemos mil dólares? Y le dije... ¿Qué siento? Pondamos dos mil si... Por si pasaron los mil. Si no llegamos, no llegamos. No me importa. Bueno, no llegó... Si la meta era súper arbitraria. No lo estuvo bastante. Estuve bastante cerca. Y creo que... También... Fueron más de 1.300 valores al final. No quería hablar de dinero, pero... No, pero... Es que es un hito. Eso es muy bueno. Iba, creo que si las 60 horas de transmisiones son un hito por sí sola, el hecho de que en Chile se logra hacer algo con donaciones y funciones... Eso no nos sorprendió. A mí me sorprendió. Y Pablo lo dijo muchas veces al aire y creo que eso es que la comunidad, la comunidad de Colemono ya está muy arraigada. Es una comunidad internacional y... No, internacional. Sí. Era bien pluralista en su... La mayoría de la ciudadanía va en Chile por... Claro, por el tema de cómo uno ha expresado... Pero hay muchas latinoamericanas. Pero hay muchas latinoamericanas. No cuban español neutro. Pero claro. Hay... Hay harta gente de nuestro latinoamericano. Hay agüita... Robert... Está en el reto. Sí, pues así que después del sufrimiento de la cierre... Del mío Super Mario... Pasamos a los Galaxy. Y los Galaxy fueron disfrutados completamente. Y tú... La gracia... ¿Jugaste los dos Galaxy? ¿Tú no terminaste? Sí. O sea... ¿Jugaste gran parte de los dos Galaxy? No, te fuiste la mitad del 2. La mitad del 2. Y volví a la... Ah, volviste cuando llegué en el 2. Volví a la segunda mitad del 2. Sí. ¿Te encantaron? Claro, yo nunca había jugado los Galaxy. Aquel no. Me gustaron mucho. Muy buenos. Súper, súper buenos. Sí. Jugué la primera mitad del 2. Y la última mitad del 2. Oiga, sin spoilearnos... ¿Qué prepara Paulo para el futuro? Eh... Nada. O lo que se pueda decir. Bueno, es que ahora estamos... Bueno, ya me tiene considerado amigo para hacer tipo así. Como si... ¿Se va a pasar algo o me va a gustar los dos? ¿Glitch.2.6? No. Ni lo piense. No va a pasar. Vamos como en el 5.3. ¿Glitch 7.9? Sí. Tienen que pasar 10 años para que hagan The reunion. ¿Cachai? Así que ahí hemos estado conversando, posibilidades. Estamos recién. Como el chavo. Ovejas Moucánicas. Un bebé que nació y murió en plena transmisión. ¿En serio? Nunca me... Nunca me enteré. Moucánica. Lo veremos. O a lo mejor en esta transmisión. Es que todo, todo le veremos la palabra Mou. Fue un rato donde explotamos de la mesa. Como 15 minutos de corrido hasta que nos abrimos. Ya teníamos... Nos dolían las mejillas de tanto reír. Sí. Es que es bacán cuando uno está cansado hasta el pico y... Sí. Pero estáis como tanto. Te ponés de sueño. Pero estáis como en la maquinaria y ya estáis. Es que te reís de cansado. Sí. Sí. Y en chat tiraban... Si, talla, talla. Y era... Sí. Nos paraban. Nos ayudaban a mantenernos por cierto. Moucánica. Y tuvimos un promedio constante de sobre 300 personas. Si no te acuerdo. Sí, eso caché. Eso también fue súper bueno. Fue un canal de acá. Sí. Creo que logramos varias metas que nunca sabían. Y eso fue acá. Yo siempre he sido un confiado en que cuando Pablo le pone empeño y le pone la maquinaria lo puede lograr y creo que esto puede ser, y se lo dije, no sé si me va a pescar, pero creo que puede ser el principio de algo bueno. Sí. Se lo hemos hablado también. A mí me sorprendió Caleta y lo fluido que salió todo. De que en el fondo todas las consolas funcionaron casi. Que internet no falló. Eso. Oye, un agradecimiento que nadie no va a escuchar a BTR, güey. Como soportó bien. Eso es un mega. Eso es un mega. Eso es un mega. De BTR en la sala de caldera echándole güey a la caldera. Después de que todas las transmisiones, en todos lados, en todas las cosas, andamos maldito BTR. Ahora soportó bien. 60 horas de correo. De correo, claro. Era el de esquina. Tuvo un par de caídas, pero muy de un minuto. No, eran. Ni siquiera fueron caídas. Era como que si se pegara. Y estaba transmitiendo... Fulpo. Sí. A todo lo que era en YouTube. Yo las veces que los visité, como les digo, se veía bien, ¿cachai? Estaba corriendo. Creo que era 70-60. Sí, sí. Perfecto, ¿cachai? Ahí alguien lo puso. Dos días. Tienen 13.000 horas. No. Es la talla del modo. El modo estaba tan muerto que... Estaba tratando de sacar el cálculo. Las modotemáticas. Las modotemáticas. Llevamos como 3.000 horas. Se lo hicieron acá, 3.000 horas. Es que quería decir 3.000 minutos. Eso, 3.000 minutos. Ay, qué... Las modotemáticas. Ay, la transmisión estaba a 120 kilómetros por hora. Ahora entiendo, es que mira, mi cerebro lo había corregido. Lo que pasa es que decía 3.000 minutos... La cantidad de tallas que salen en presentadores de stream es absurdas. Mira, yo cuando veía las últimas horas, o sea, la última vez que vi la transmisión, yo me imaginaba el cansancio, el olor, el calor... ¿Sabes que el olor no estuvo terrible? Lo que pasa es que teníamos un ventilador gigante en la entrada de la pieza, y la ventana estaba abierta. Entonces el aire pasaba constantemente... Había sentado durante el aire. Era la pieza más fresca de toda la casa. ¿Sí? A pesar de que estábamos todo ahí. Era la pieza más fresca. Con las máquinas prendidas por ahora. Esa era la primera vez de esa pieza, porque yo estaba ahí y nunca... No, pero no, pero no. Es que la otra pieza, donde yo me fui a echar un rato, yo creo que dormí como 3 horas y desperté así. Como que tuve que ir a duchar así. Muy bien. La idea es que esto esté en su totalidad pronto en YouTube, ¿cierto? Los fines de semana. ¿Youtube ha estado procesando desde que terminamos? No, no, no. No he estimado el porcentaje, nada. Es que no teníamos antecedentes. Estamos presentes. No sabemos si va a terminar de procesar tampoco. Claro. Puta, yo el otro día, conversando con el Elías, y decíamos esta hueá que yo creo que en YouTube no existe, y busqué videos al azar. ¿Qué transmisiones más largas hay? Y vi una hueá que duraba 210 horas. Pero yo... Pero no se reproducen, no sé si es bastante. Puta, yo estaba en el mall, entonces dije lo mejor es por el 4G, y después pasó a la historia de la conversación, digamos. Nosotros estábamos a buscar y hay videos largos que no se reproducen. Y estábamos buscando como al final de la transmisión, estábamos buscando videos largos. Claro. Y había uno de 59 horas que sí se veía. Ya. Que era una imagen, ¿no? Claro. Pero... Claro. Pero hay que ver. Hay que ver, ojalá que se vea, pero ustedes igual tienen los respaldos, así que siempre está Vimeo. Creo. No sé qué pasa con el respaldo. Ahí parece que hay algún problema con el proceso de la activa. Ah. Porque son 60 horas. Porque esta hueá cuando tú detenís, seguía pensando. Sí, sí. Porque va como armando la activa. Y a veces ahí puede estar en la caída. Claro, es como cuando se te cae previespo, güey. ¿Ah? Creo que todavía está en eso. No, de empresa ya no. Ya no. El de YouTube. Está raro. Claro. ¿Dónde? Como que se ve, si lo adelantáis se ve, después se pega, entonces... Debe faltarle, debe faltarle pedazos, tal, tal. Bueno, hay que verlo en el VLC. Sí, ¿cierto? No sé, yo le dije algo. Ahí se ve con el encodeo que lo hay que convertirlo. Ponerle virte constante, no sé. Claro. Quizás lo pasáis por, no sé, por Handbrake. Le podías hacer una bola ahí. Claro. Para que quede visionable, digo. Ajá. Si te perdís una hora, güey, ¿qué haces eso? Ah, y me faltó mencionar que terminamos con el Super Mario 3D World. Sí. Lo partimos jugando de cuatro. Y vi que yo vi cuando había dos. Y no dimos cuenta que era demasiado caótico jugarlo de cuatro. Es más difícil. Así que el plan terminaron como de dos. De dos. Nunca jugó ese juego con otra persona. No. Sabes que me gustó harto. Al principio me dije, ¿sabes qué? Después de los Galaxy no es tan bueno. Yo no entiendo. Pero después de jugarlo con alguien, ahí como que tiene otra gracia. Es como que debería haber sido el New... Claro, claro. No está a la altura de los Galaxy, pero para mí un juego bastante especial. Y tiene a Mario Gatito y tiene a Bow Seger Fury. Sí. Feliz Mow Seger. Feliz Mow Seger. Bueno, oye... Felicitaciones a Pablo. Felicitaciones. Menciona toda la gente que pasó por ahí. Bueno, obviamente. Hayama. Ustedes son niños. Nosotros dos. Tomate y el Mo! el Raúl de Newbie y la mano. Fue todo lo que tuvimos. Un buen equipo, que bueno, varios han pasado por estas sillas en algún momento y algunos pasarán. Moe, te estamos mirando a ti. Mi gente hablará con tu gente. Claro. Oye, sí, pero a propósito de esa talla que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué hablarlo? Se mandó buena pega ahí aplicando Pan Hammer. Lo vi aplicando. Que bautizaba como el Reinhardt. No, y el tiene al llegar, ¿no? Es la mañana así, en punto, era como si fuera a lograr la oficina y empezaba a moderar. Se lo tomaba en serio. Es lo que necesitáis en un moderador. No, yo no lo hago, cabrón. Es un gran aporte a alguien que en el fondo es parte del público, digamos, pero se lo toma una moda. Es una pena difícil ser moderador porque tenés que aplicar muchos criterios y... Pero ¿sabés qué? Fue súper poco en realidad lo que hubo que borrar y dañar porque la verdad es que el público en general se voltó súper bien. Súper bien, súper bien. Pero eran cosas que pasaban de repente. Pero tonteros, si yo me imagino... Como el fan de otros... Claro. De otros canales. Creo que en general la comunidad Golemono es buena onda. Esta es la talla H3H3 de Golemono. La Maru, la hermana del GR. Claro. Aunque en este caso... ¿Verdad? Es la cuidadora. La cuidadora. La cuidadora. La cuidadora. La cuidadora. La cuidadora. El del otro, güey. El de H3H3 con un buen logo. No sé, sí. Súper tranquila. El día estuve viendo videos de ellos por el link que me diste. Por seguir viendo. La cuidadora de Caretaker. Cuando pedían que en Reddit... Tiene una plaquita que se llama 2 fanáticos. Que tranquila. Tenemos que hacer esas güeyas de que en un subreddit, una güeya que tú subís una foto y te hacen... ¿Cómo se llama esta güeya? Ross? Ah, un Ross. No me vamos a hacer que hagan un Ross los chiquillos. ¿Y los chiquillos no van a ver un Ross? No son tan bien hablados. No nos van a destruir, nos van a... No, la talla que les quería contar que fue muy así como de la nada. Nosotros hace dos semanas, casi tres ya, tres. Le tuvimos a Enzo de invitado. Hicimos un juego que era Intenta no asustarte. Con el castigo del 50-50. Teníamos que ver videos de mierda. Hicimos que los chiquillos del regaño nos mandaran videos. Y puta, nos mandaron a Lelías simplemente Lías. A Paulo en su comercial de Movistar. Yo en la parodia, Paulo. Claro. Y ahí Lelías. Me enojé con el público. Claro. Y ya, pues. Pasó esa cuestión. Subimos el video. Y ayer, si no me equivoco. Antes de ayer. Nada más y nada menos que el señor YouTube, PewDiePie, subió un video. Intenta no asustarte. Ah, sí, 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 sí. Y el güey hizo la misma modalidad, la misma mecánica. Mmm. Chiquillos, mandenme videos. Y la gente le mandó los mismos videos. Salvo los de Movistar de Paulo. Y el güey en un momento... Los mismos cortos que nos mandaban nosotros. Le mandaban pura mierda y el güey se enojó porque le mandaban pura mierda. Y al final, spoilers para que en la canal lo hayan visto. El Elías hizo un jumpscare él mismo. Mmm. Y PewDiePie tiene al final de su video un jumpscare. No, el mismo, pero... No el mismo, pero lo agregó. ¿Cachai? Entonces yo le dije, güey, este güey no está copiando. Hay que escribirle. Eh, mandemos... Digámosle alguna güey a este culiado. Le voy a mandar un copyright. Eh, no. Pero es corta lo mismo. A mí me llamó mucho la atención. O sea que... Fue la casualidad del tiempo. Nosotros vimos... La güey de la morsa. El Juan vio la güey de la morsa. La arrepiente. La culebra. En el único jumpscare que nos asustamos fue en el de la culebra. En el único jumpscare que nos asustamos fue en el de la culebra. Ahí uno lo viste. Fue en el de la culebra. Eh... Vio Lights Out. Sí. También lo vimos nosotros. Eh... Bueno, todos. Eran todos los mismos videos. Era muy chistoso. Claro. Nuestro video duraba, no sé cuáles también lo duraban. Así que era una transmisión. Y él le dura 10 porque lo corta para... Para el... Pero fue muy... Yo vio la güey. Una casualidad grabada. No puede ser que... Saludos a PewDiePie que nos está viendo. Como que la conclusión. Un fanático oculto. Le pone me gusta a los güeyes con su otra cuenta. Claro. Ya excepto que hay dos. El que pone no me gusta es PewDiePie. ¿Te imaginas ahí el honor que sería? Pero tú... ¿Te imaginas ahí? A propós... Volviendo un poco a PewDiePie. ¿Por qué es... En teoría, ¿por qué se creó la cuenta de Jacksepticeye 2? Por hacerle una broma... No, fue por que le mandaran el botón de nuevo. Porque él... Se le rompió. O sea... Le llegó roto. El botón de play de un millón. Sí. Le llegó roto. Lo tiene, ¿cierto? Se lo tiene roto por ahí. No, lo vendió. Lo vendió por 5 dólares en la calle. Sí. Y al final hizo un video donde le entregó a Jacksepticeye el botón de Jacksepticeye 2. Sí. Aunque ya excepte que ella tiene su rubi voto, pero al fin. Oye... Felicidades al Pablo. Felicidades al Pablo. Vayan a Colemono. Suscribanse a su canal. Suscribanse a su canal. Compartan el contenido. Eso. Oye... Vamos al tiro con esta cuestión. Rápidín. Óscar. Tenemos a los nominados. Queremos hacer... ¿Cuándo son los Óscar? Eh... El 26 de febrero. Entonces vamos con nuestras predicciones de los Óscar. Ya. Eh... Lo vamos a hacer igual que el año pasado. Tenemos una cartilla. Tienen que hacerlo lo más rápido posible. No sé. No tengo lápices. Pero bueno. Eh... ¿Nadie tiene el lápiz? Sí que tenía uno, pero no sé. La otra vez no. Nos pasó lo mismo y tenemos que estar buscando en la transmisión después. Yo tengo una pizza en mi mochila. Esta es la televisión de internet en vivo, niños. ¿Elía va a cortar esto? Sí, claro. No. La magia de la televisión. Yo ahora ando antojado de pizza por tu culpa de esa noche de la maratón. Oiga, estamos 100 lucas en comida. Es que alimentamos... ¿Cuánto éramos caliente? pero en todo el fin de tu mano en todo el fin de esa bala ah ya yo te pide tu comida ¿que traigo mi estucha? ya pero Roberto ¿cuándo fue el último que escribiste con un lápiz? en la vega no, en tu casa estuche para eso está esto para escribir y para todo lo demás teléfono de mierda existe Mastercard es que estaba acá parece que me lo lleva adentro no tengo idea voy a partir por la voy a leer las categorías ya vamos a partir de atrás hacia adelante como lo hacemos siempre tenemos mejor historia original o original skinplate como guión original guión adaptado efectos especiales mejor mezcla de sonido mejor edición de sonido mejor corto live action mejor corto animado mejor diseño de producción esto que es production design quien se encarga Roberto lo había explicado Rob porque no tú anoto yo así como que anotamos al lado de los nombres de quien votó por eso o he pasado otro lápiz tengo tiro líneas yo creo que basta con no, porque anoten ustedes también tú anotando a nosotros y ustedes anotan a ustedes ya ya estaba en música original canción original perdón no sé original score es como música sin letras es como claro como música incidental incidental mejor mejor makeup que es o sea maquillaje y pelo no sé como traducido peinados peinados mejor cinta de lenguaje extranjero mejor edición documental de tema corto documental largo como full length gracias mejor dirección no sí sí direct le cambiaron director mejor dirección tiene dirección mejor dirección claro diseño de vestuario mejor cinematografía mejor film animado mejor actriz de reparto mejor actriz principal mejor actor de reparto mejor actor principal y mejor película vamos a partir por el otro atrás para adelante porque estamos de atrás para adelante la vera se nos suma de esto primero tenemos a mejor guión original los nominados son hell or high water la la land the lobster manchester by the sea y 20th century woman yo no he visto aquí viene la vergüenza de que nadie ha visto nada es que te la traducción 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 ¿te oíste los trailers? eso es algo vi de lobster ¿de qué? ¿lobster es de una langosta? es de un loco que se va a buscar pareja y va como a un evento que es para gente que busca pareja ¿comedia? ¿como speed dating? una cuestión así pero es como de época escucho y creo que si no encuentras pareja no me acuerdo la cuestión es que tienen que elegir un animal que después como que se van a transformar en ese lugar es una cuestión rara hello high water como el abombatón yo tengo que decir la única que he visto es La La Land y el taller la vida ayer solo para tener algo que participar acá así que yo voto por La La Land yo voy a siguiendo mi instinto solamente voy a votar por La La Land porque esto me van a ganar todo yo también porque he leído comentarios yo no sé si se lo merecen voy a ser súper sincero durante hablar un poco de la película durante esta parte de los Oscars pero yo no sé si van a ganar todo pero creo que igual podría ser un poco inflado el hecho de que se lo ganen todo ya mejor guión adaptado Arrival que es este tema de los extraterrestres Fences Hidden Figures Lion y Moonlight ni idea voy a votar por Arrival porque me gustan los aliens voy a votar por Moonlight porque era de negro ¿cierto? padre no tengo ni idea si vimos el cartelito interesante y tiene que ponerse al día vamos a votar por Moonlight sin nada con el argumento la culpabilidad el año negro el año pasado como negro en este año tiene que haber negro por lo menos unos días para ganar efectos visuales Deep Water Horizon pico idea lo que es eso Doctor Strange The Jungle Book Kubo and the Two Strings y Rogue One Star Wars Story como la tradición lo dice voy a votar por Star Wars yo voy a poner Doctor Strange porque me gustó mucho pero dice que es Doctor Strange mira a mí cuando vi esa escena de Doctor Strange después que terminó la escena dije loco este es el mejor y más que le dio uso de efectos visuales que he visto desde Enception pero es que ya yo no la he visto pero podría creerte sé que el libro de la selva si bien tiene un buen efecto igual son animales animados finalmente que hablan que hablan que se les nota que se les nota que son digitales pero yo por esa apuración no le daría un premio a te creería pero me la voy a jugar por Rogue One porque igual son gloriosos su efecto pero monta el día ya vamos en digamos poco son mis digamos 3 yo en original rápido ahí la pisa ahí la pisa ya una mujer con estuche creo creo que es el Oscar es bastante buena pero no lo sé no estamos igual yo voy a hacer lo mismo no no ya writing ¿Quién adaptado? no sé Moonlight porque es de negro si bueno negro tienen que recuperar van para ganar vamos ¿cuál es el efecto? y van a hacer ganar a los negros solo para que este guberon de Trump se quede callado con su hueá de la cocina porque ahora veo que está cubo igual cubo es otra ¿cuál es una obra de arte? ¿es una obra de arte? no sé ¿cuál es una obra de arte? ¿cuál es una obra de arte? ¿cuál es una obra de arte? ah pensé que era The Cube no no The Cube no The Cube es una película de animación hecha cuadro por cuadro no es maravillosa es o sea yo no la he visto esto como escenas de milky ¿no? pero esa bola tiene cara de globo de oro no tiene cara de Oscar si no de hecho yo de hecho votaría en otra categoría que viene después así que en el público por Doctor Strange en el público la gente masivamente está tirándole su ficha no su ficha a cubo es que cubo es bacán pero yo voy a otra categoría bueno vamos entonces con la mezcla de sonido mejor mezcla de sonido Arrival Haxo Ridge La La Land Rogue One Star Wars trilogy y 13 horas The Secret Soldiers of Benghazi cuando vi no no escúchame no no todavía no gastes tu voto cuando vi los reviews de La La Land antes de ver la película mucha gente decía distintas coinciden en que la película tenía problemas de lipsy yo nunca lo sentí me hicieron esto al principio de la película no era como un momento bailar cantar no es fácil yo vi un momento que me hizo decir ahí parece cubo bárbaco y escuché gente que decía que a lo mejor tiene que ver con los cines específicos parece que algunos veían errores en partes que otros no los veían pero no sé creo que La La Land creo que entra a temblar un poco en esta categoría así que yo voy a decir otra vez Rogue One edición de sonido Arrival Deepwater Horizon Hacksaw Ridge La La Land y Sully bueno si la voy a del lip sync esa voy a edición de sonido así que no Arrival porque me gustó Arrival no más y Arrival porque no he votado porque es sci-fi mejor mejor corto live action Enemies Interior no sé esta en francés esta voy no tengo idea La Fem La Fem El Le TGV Silent Nights Sing y Time Code son todos muy buenos así que se me hace difícil esto no tengo idea no yo tampoco no Time Code porque me gustó el nombre Enemies Interior El Enemigo Interior si porque en realidad es como suena a Meryl Streep nombrándolo como ganador de la categoría me lo creo no sé Silent Nights porque para que todos estemos algo distinto Animated o sea corto animado short film Blind Vaisha Borrow Time Perseiden Cigarettes Pearl y Pythrae yo voy a votar por Borrow Time porque lo vi Borrow Time es el del vaquero esa hueá es muy bonita y es el único que vi así que vamos a votar por Borrow Time Borrow Time es el corto que dio mucho que hablar porque era hecho por gente de Pixar no dentro de Pixar es como que los empleados de Pixar hicieron un corto Indie Indie claro y es de un vaquero que tiene un flashback a cuando era un niño y su no un sheriff que tiene un flashback a cuando era niño y su papá sheriff es muy bonito creo que el país pero era bueno pero no diseño de producción el robo ahí nos va a aclarar nos va a aclarar pero parece que tiene algo que ver con escenografía escenografía ¿cómo te voy a enamorar? a Fantastic Beasts espérate Arrival Fantastic Beasts Hail Caesar La La Land y Passengers no he visto Fantastic Beasts pero Passengers tengo ganas de ver tampoco la he visto Hail Caesar la vi y recrea muy bien el Hollywood ¿es la del Clooney o no? es la del Clooney y los hermanos Coen recrea muy bien el Hollywood de los 50 ¿y la 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 la? la 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 en el presente ¿ah sí? sí yo tampoco sabía eso la 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 es en el presente está está inspirada en los musicales bailando bajo la lluvia está inspirada en esa parada tiene referencias como 30 musicales distintos tiene esa atmósfera digamos como anímica pero pero es en el presente con autos de impresión sí es que él es un guiazista entonces si yo vi si 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 es evocativo pero la película recurre con celular pero y que los tres están cortados a propósito para que eso no se vea porque tuve y una wea de la película que yo digo por el bien recreado yo creo que de hecho me gusta más que varias de los originales y yo soy así pero la puerta de mi pieza de la música original la canción original ha dicho de purés un ring de la lalán hermosa can stop the feeling de trolls city of stars de la lalán de james foley story y como algo de moana pero es la actualizada si la canción de cantar no gana por cantar yo estamos hablando sitios de estar como canción melódicamente me refiero a la letra es más bonita pero aún dicho el mensaje es más bonito el mensaje el significado de la letra es más bonito la la letra es más bonito la canción y ahora por 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 fin porque de hecho como el significado de la película ya mejor musicalización original jackie la la land lion moonlight y pasen yo espero que ya quien la dirigió chileno alexander pitt el director de la historia del jackie o si por favor que el que le dio la raíz 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 la no para el día vamos a por jackie porque es chile pero una música se queda que la de la luna ya make up el diseño de d no he visto pero voy a votar por eso porque en realidad hoy tienen 6 de 3 no más si les cuadra de star trek billoni a manco mira yo voy a dar por escuadrón suicida porque que es la única que he visto y porque si tiene buen maquillaje dentro de muchas cosas malas que tiene las últimas de Star Trek todas han tenido muy buen maquillaje estos momentos y me imagino que esta no es la excepción ya tenemos film en lengua extranjera Land of Mind, A Man Called Ope, The Salesman, Tana y Tony Erdman ahí estoy completamente perdido The Salesman yo igual siento que es The Salesman porque puede estar basada en yo la elegí porque está al medio edición, mejor edición Arrival, Huxo Ridge, Hielo High Water, La La Land y Moonlight edición, tú viste La La Land, es la única referencia que le da tiene buena edición, pero no sé si gana ahora de Oscar si yo siento que La La Land es muy bonita pero yo creo que debió haber sido como una película piola que tú descubriras por accidente, no debió haber sido una película que están midiendo por la garganta así como es la mejor película, va a ganar todos los Oscars pero si es la nueva moda, lo hicieron con el Strange Things, lo hablamos esta es la mejor serie de historia, ahora tienes que suicidarte porque no hay nunca nada mejor ni siquiera sé, ya, yo creo que por ser edición va a ser Arrival pero solo por... ¿tu viste Arrival? no, pero como ves una wea sci-fi y todo el cuerpo ya bueno igual yo he leído que Arrival tiene un problema como con el real no, me quedo medio con Arrival como un poco... la gente del chat cacha que estoy ultra perdido, pero si lo dije no he visto casi ninguna de esas películas es la idea estamos todos ultra perdidos si yo en un día has visto una película no, si vi Cuadro de Suicida y otras pero digamos de la... de la... pero sería divertido cuando... si yo te hubiese dicho al momento de sentarte aquí antes de que hubiera la lista tú has visto al menos dos películas nominadas al Oscar no habría sabido cuál era la segunda es cierto no, pero también vi... ¿cuál es la otra que te dije que vi? A Hail Caesar no, ya, pero en fin ¿te he visto tres? claro, si te he dicho tres jamás habría adivinado... y dos fotos jamás habría adivinado Cuadro de Suicida, wea menos mal que esto no se promociona como un podcast de cine por eso es el entretenimiento porque esta ridícula que estamos haciendo es divertida es divertida ya, mejor documental corto Extremis, 4.1 millas Joe's Violin Watani My Homeland y The White Helmets no he visto ninguno ¿qué es esto? la película de Eminem no sé Extremis porque me gustó el nombre me voy a poner Joe's Violin porque... The White Helmets porque no sé de qué trata yo voy a esperar que el público me sople algo no... dicen que Rival está buena yo soy de BookCtm oye, juega el loto cubano para que nos ganemos... que él juega los números que yo hago... que yo leo la suerte en 3 veces toda la semana y él juega los números y le dije, vos si le ganás y algo no me voy a medir y me dijo que sí y me dijo que sí ya no, se lo lo había hecho siempre del segundo episodio sé que no ves mi contenido aquí pero no, pero lo sale yo ya voy a votar por el Violin de Joe vamos, documental como full length, largo Fire at Sea I'm not... uy, me da miedo leer esta I'm not your Negro I'm not your Negro, claro Life Animated O.J. Made in America y Thirteen uy, mira Thirteen no sé de qué eh... no sé, sería medio artículo ya pero O.J. Made in America sé que hay dos pero la otra no voy a... sí, está la de Netflix es que no es documental, po una es una serie de recreaciones y la otra es documental esta es documental la otra es la serie que estuvo David Truman ya o sea, dicen que las dos huesos son la raja pero el documental dicen que es sublime ya O.J. Paul no voy a informar el fan emite es sublime porque el culpi es culpable en el documental no, si parece que todo el mundo sabe eso hasta él sabe el culpable yo no sabía pero parece que el juicio de O.J. ¿es David Truman así como con Black? en la serie, sí hace un abogado si es que David Truman Juden Advocated apareció? está vivo? no, no, lo que pasa es que salía un dato hay datos nooo ay, con qué lo estoy confundiendo Ross con Ross Ross es David Truman ah, lo estoy confundiendo con los Wanda American Pie con los Wanda American Pie con David Truman es que hay un dato de David Truman que la gente no toda la gente cacha es que sabe actuar el problema es que hizo a Ross durante 10 años y Ross era una cosa no? muchos caen en eso que era un don de una nota la gracia por ejemplo lo que no le pasó a Hugh Laurie por ejemplo porque fue el británico y dijo ahora voy a hablar como hablo yo y soy otra persona fin y puedo reconstruirme ya, mejor dirección Arrival Huxley Ridge La La Land Manchester by the Sea y Moonlight mejor dirección La La Land es el mismo director de aaaah aaaah ya, listo listo quiero decir de O.J. Simpson sorry que el juicio de O.J. Simpson es tan poderoso en Norteamérica porque marca como un antes y un después de como se le ve a los negros si nunca lo había visto de esa manera pueden ser libres pueden ser inocentes sin serlo igual que los blancos para mi era el tema de que el bueno haya matado a su señora y al amante para mi nunca fue un tema racial si tenes que ver una de las rutinas de David Chappell habla sobre eso porque la guayara como cuando dijeron es de inocente fue como uuuuuh es lo que se siente pero imagínate pero el nombrarlo inocente es por el peso de la culpabilidad de como se retó a los negros puede haber algo de eso no creo que haya sido un tema racial propiamente por si solo parece que las parece que los gringos que hacen lecturas de esto lo ven meramente como un tema racial me refiero solamente al benedicto me refiero a todo el proceso a lo que significa que un negro amado por la gente sea acusado de asesinato porque el tipo era amado pero hasta cierto punto no era tan tan pero era admirado me refiero a un negro ya pero fin en realidad custom design diseño de vestuario allied fantastic piece florence foster jenkins jackie y la la lance estoy entre jackie y las bestias fantásticas que no he visto ninguna es que está ambientado en los años 20 si no está bien hecho si he visto es que me tiró a jackie hay un poco de vallas ahí hacia la franquicia pero es que y además hacia los años 20 porque me gustan mucho los años 20 estéticamente yo el universo de harry potter a mi siempre me ha gustado estéticamente si con jackie lograron que ella recogiera esos sesos de forma así como mantenerla mantenerse estoica se te va a caer el pasazo de nuevo por como cuarta vez si la raíz logró eso tendríamos que ir por jackie pero no se quizás quizás lo rebombante sea cinematography de año la 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 No tengo idea. La 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 la. Silence es de... Lo vimos el otro día. ¿Cuál? Ay, se volvido. Scorsese. Ya entonces... Yo me iría por... Vamos a cambiar todos. Digamos Silence. Digamos Silence. Si, no esta nominada mejor director. No, no, pero fotografía Scorsese. Si, puede ser. Es una... Son dos... Que van a evangelizar a Japón. Ah, interesante. Ah, Bell Trail. Que parece ser suficiente hoy en día. Kylo Ren, el actor de Kylo Ren se volvió. Junto con Andrew Garfield. Ellos son los protagonistas. Ya, mejor cinta animada. Larga. Cubo and the Two Strings. Moana. My Life and the Zucchini. Asa Zucchini. Sí, perdón. The Red Turtle y Zutopia. Yo creo que va a ganar Zutopia. Yo tengo una queja acá. No pasa mucho tiempo. Porque esta nominada una de las películas de anime más exitosas de los últimos años. Es de la que ganara. Que se llama... Your Name, creo, en español. Y yo no la he visto, pero me la han recomendado demasiado. Y te juro que es de verdad. O sea, fuera de todas las películas de anime. Es la película japonesa que le digo mejor. Escribámosla como sexta categoría. Y además, yo creo que va a ganar Moana o Zutopia. Pero debería ganar Cubo. Yo creo que va a ganar Zutopia. No es muy... Predecible. Sí. Es que no, no. Ya voy a decir Zutopia, aunque me parece raro. Me parece una película que está como... Muy comercial. Yo puse Cubo. Muy comercial y como que desvalorada porque ya fuese un tiempo largo. Es como... Igualmente es como... Se olvidaron. Casi como del año pasado. Es casi como del Oscar pasado. Claro. Y ya, voy a votar por Zutopia porque es la única que tengo nociones de cómo se ve. Yo ni siquiera he visto en Moana. Yo ni siquiera he visto en Moana. Yo ni siquiera he visto eso. Es toda la roca. ¿Es Moana? No. Como una animación. Es el rey de los no sé qué. ¿En Cubo? No. El dios de algo. El dios de algo. Ya voy a votar por Cubo. La gente dice Cubo o Zutopia también. Y en la votación anterior apoyan Fantastic Beasts. Vamos. Mejor actriz secundaria. Viola Davis por Fences. Naomi Harris por Moonlight. Nicole Kidman en Lion. Octavia Spencer por Hidden Figures. Y Michelle Williams por Manchester by the Sea. Michelle Williams. No. Yo creo que voy a votar por Viola Davis. Viola Davis porque es negra. Es negra. Sí. Ah, vamos con la negra. Y tiene Scott y producción. Ah, verdad. Y ganó, y ganó, ganó. Viola Davis. Ya. Mejor actriz principal. Isabel Rue Hooper por Elle. Ruth Nega. Nega, de gracia. Nega. Loving. Natalie Portman por Jackie. Puede ser Natalie Portman. Emma Stone por La La Land. Y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins. Meryl Streep, gracias. Meryl Streep por... Meryl Streep porque es Meryl Streep. Pero votemos por Natalie Portman porque... Sí. Yo voy a votar por Emma Stone porque... Yo pensé Emma Stone pero quiero ver a Meryl Streep tirándose otro... Sí, yo creo que... Solo para eso. Para el que dice. Sí. El buen presidente, así que... No, pero yo creo que gane Natalie Portman. Ojalá. Bueno, actor secundario. Chucha. Yo votaría... Majershala. Majershala Ali por Moonlight. Jeff Bridges por Helen Highwater. Lucas Hedges por Manchester by the Sea. Deb Patel por Lion. Y Michael Shannon por Nocturnal Animals. ¿Cuál será el más negro? Jeff Bridges. Marshala, ¿cierto? Sí. Y Patel es indio. Sí. ¿Cuál es el más café? Yo creo... Yo creo que va a ganar Marshala. Por el nombre, ¿verdad? Porque es Ali además, güey. Y esa güey va a comer Mohamed con Mohamed. Porque me imagino a Robert De Niro pronunciando Marshala. No sé que está produciendo el caballo. No sé que está produciendo el caballo. No, pero es que indiscutiblemente lo... Es racismo positivo. Es eso mismo. Es racismo positivo. Que tan negativo como cualquiera, pero... Pero es típico de la industria. Pero podría ser peor. Debe ser, güey. Actor principal. Casey Affleck en Manchester by the Sea. Dicen que es la raja. Andrew Garfield por Huxley Ridge. Ryan Gosling por La La La. Viggo Mortensen. Capitán Fantastic. Y Denzel Washington por Fences. Mmm... Denzel. Denzel. Podría ser el regreso de Denzel. Yo también creo que puede, pero es que no tengo idea de Fences, güey. Voy a hablar por Denzel porque es Denzel. No por su raza. A diferencia del rojo. Yo no recuerdo dónde, si fue contigo hablando, pero alguien dijo que Casey Affleck lo hizo la raja. Lo he escuchado. Entonces voy a votar por Casey Affleck solo porque... O sea, solo yo voy a jugar la carta ración. Sí. En este caso, no. Porque Denzel está un poco... Huxley Ridge es como una película de guerra, ¿cierto? Entonces te hace asegurar. Andrew Garfield. No sé. Yo voy a votar por Andrew Garfield. Pero Andrew Garfield es Spider-Man, ¿no? Sí. Era. Pero el loco es muy buen actor. Sí, lo vimos en Social Net. Ah. Sí. Como el socio que se cagaron de Facebook. Por favor, no me banees, Max. ¿Cómo se llama? O sea, Marcos. No, pero el... El presidente de Estados Unidos 2020. El personaje de Andrew Garfield. Ah. Era muy portugués. No sé. No sé. Franco tipo presa. No sé. No sé. El Juan es pobre. Arturo. El Juan es el que no tiene Facebook. Pero igual le soltaron un mordiaco. Y si Affleck es hermano de Renato. Sí. El hermano talentoso. Oye. Pero el hermano menos simpático. Porque Renato es como el Juan Buena Onda. El otro Juan Actúa. Genultar. ¿No? No, no. ¿Viste esa entrevista? Cuando Renato dijo, bueno, si algo aprendí así en esta película es a no quedarme callado cuando me voy a estar entrevistando a Jim Caviezel. O sea, como se llame el Juan en el lado mío. El Juan sabe de esa Affleck, po. No, de más que lo sabe. No sé. Alguien tiene que ser mostrado. No, no, no. Lo menciona. Ah, claro. Porque todos los mueres dicen, no. Yo soy perfecto. Soy mi enero. Mejor película. Arribal. Fences. Hacksaw Ridge. Hell of High Water. Hidden Figures. La La Land. Lion. Manchester by the Sea. Y Moonlight. Esta hueá me carga desde los últimos dos años o dos años. Que es muy larga. Todas las películas. Oh, esa hay que no sé. Igual pone... Ah, porque me las todas. Lo vemos después. Lo vemos en marzo. ¿Cierto? Sí. Antes siempre eran cinco. Ya. Seis. Pero igual, ¿cuántas dijiste? Son caiditas. Nueve. ¡Nueve películas! No sé por cuál votar. La La Land porque es la única que he visto, pero creo que no se lo va a ganar. Lo voy a poner por Fox & Rich porque... Pero tiene dirección. Yo creo que va a ganar dirección, pero no mejor película. ¿A Raimond? ¿Por qué? Dicen que es súper buena. Porque ahí le vamos. Ok. ¿Cuál actúa Denzel? En Pencil. ¿Cuál tiene el ratio más alto de negros? No, pero... Iba a poner Fox & Rich y... Por minuto... Por minuto de película. Contrario a lo que la gente cree, La La Land no es una película... Buena. Sobre... No, no. Sobre Hollywood. La La Land es una película... Sobre la pareja. Sobre los sueños. Que va a Hollywood a soñar. Que en este caso, claro, es la gente que va a Los Ángeles para cumplir sus sueños. Pero La La Land es como dice la canción por la que voté. Es sobre los tontos que sueñan, ¿caché? Sobre eso es La La Land. Ok. Y se enamoran y una historia de amor bonita también, aparte. Oye, ¿ya entonces? La 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 Land. Porque sí. Puta es que voté por ti. Porque soy un tonto que sigue un sueño, burro. No. Va a ser los reyes de ustedes. No lo sé. Eh... Sólo soy graciosa, como dice Claudio. Que se dice. Eh... Voy a votar por... Que se yo. Fences. Porque actúa de Encelware. Vamos de Encelware. Buen. Sí. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ponerle su nombre arriba de la prueba. Ya. Va a sacar cero. Capaz que le ha hecho un tía a todas. Claro. Suerte de principiantes. ¿Qué es esa weá? Sí. Y de ahí para marzo, cuando haga el programa, corregimos las cosas. Vamos a invitar a los chiquillos para que vengan aquí a... Roberto guardelán un sobre. Con el... Con el... Con el notario Roberto Miranda. Te voy a poner vela. No. Gloria Acharán es la notario de... Ovejas Mecánicas. ¿Qué? ¿Qué es? Es la vieja que era la... La notaria de todos los programas de televisión. Hasta que... La pillaron que hacía fraude. Oh. Con las votaciones. Oh. En fin. Bueno. Muchachos. Nos empezamos a despedir. Este capítulo de Ovejas Mecánicas debe tener cortador. de comentarios de negros. Es verdad. Cada vez que Roberto dice negro. Eh... ¿Empecemos a despedirnos, Elias? Empecemos a despedirnos, Roberto. Ah. Pero antes. Tenemos que hacer el concurso. Otra vez casi se nos va a dar el concurso. No es caso. No es caso. Niño. Vamos a anunciar el concurso. Les recordamos que tienen que estar conectados. Vamos a hacer un concurso. Ahora... Vamos a regalar el juego. Vamos a regalar el juego. ¿Cuál es el juego? Shantae The Pirate's Curse. Eso. Lo que dijo Chris. Shantae The Pirate's Curse. Eh... ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Una letra? Una letra. Ya la veo. Como nuestra invitada femenina, va a elegir una letra. Una letra del alfabeto. Una letra del alfabeto. Cualquier letra. La va a escribir. No se la va a mostrar a nadie. No se la va a mostrar a nadie. No se la va a mostrar a nadie. A nosotros. A nosotros. A nosotros. Por el chat. Vamos. Por el chat. Por el chat. Y cuando de él vamos por el chat. Ustedes empiezan a opinar por el chat. ¿Qué letra creen que eligió la Vero? Y el primero que diga la letra que la Vero eligió. Después del vamos de Elías. Se va a llevar el juego. Shantae... ¿Cuánto era el tema? Shantae The Pirate's Curse. Gracias a nuestro amigo. Brown Ranger. Si Brown Ranger elige la letra. Va al agua. Por si acaso. De auto regalar. Perfecto. ¿Estamos listos entonces? Elías. Cuando tú quieras. Deja escribirlo en mayúsculas mejor. Bueno. Esto es como un running gag. Elías peleando con el teclado del alfabeto. ¿Por qué no hace el signo esta weá? No. Porque no me mantiene las mayúsculas. Dos veces. Dos veces. Ahí está. ¿Y cómo hago el signo de exclamación hacia abajo? No es lo mismo Elías. No es lo mismo Elías. No es lo mismo Elías. Mantén la teclavación. Me tira la opción de para el río. No. Me tira la opción de para el río. Muevelo para el lado. Ahí está. Pero ese ya se ríe. Yo quiero hacia abajo. Para él es al revés. Chif. Es un teclado. Igual que un teclado. Mira. Desactiva la mayúscula. Chif. Una vez. Chif. Apreta. Ya. Y ahora. Listo. Ahí está. Ahora yo voy a escribir. Ya. Partimos. Tenemos que ver la letra. ¿Cuál es la letra? Ya. Listo. Apareció. Listo. Deténganse. Así de rápido. ¿Quién ganó? La ricatula. La. La racatura. No lo voy a decir. Catula. La acción con la letra R. ¿Dónde está? ¡Qué imbécil! Bueno ¿Por qué, weón? ¿Por qué? La caricatura también estuvo presente Estuvo ayer en No sé, a lo mejor es primera vez que nos Visita, no estoy seguro, pero bueno Larry, te felicitamos Por haberte ganado el juego Te pido, por favor, que nos mandes Un mensaje, ojalá por Facebook, si es que tienes Cuenta, si no, por alguna de nuestras redes sociales ¿Y cómo va a comprobar que es el mismo Larry? ¿Cómo lo hicimos? Que la mande por YouTube Ah, eso, que escriben un mensaje Por YouTube, porque claro, el otro muchacho lo conocía Y ahí nos mandas tus datos Para que te mandemos el key Que nos proporciona nuestro amigo Brown Ranger, a Javier, muchas gracias Así que, con esto Larry, empezamos a despedir el programa Como todas las semanas Grande Larry pone la gente Pero, ¿nombre completo? Grande, la rica tula Peor Porque puede ser cualquier Larry Sandy, la rica tula Larry David puede ser, por ejemplo Jorge Nitales Sí, también En fin Ahora sí La letra era la E Déjame despedir el programa Ya, ya, sí, tienes razón Les pido, como todas las semanas Que nos escriban Nos vemos en mi canal Que es Que es Visiten nuestras redes sociales Twitter.com Ovejasmecanicas Twitter.com Ovejasmecanicas Ahí está Sí, ahí está Tenemos un Instagram Que, como Chris se dio cuenta Es Ovejas.mecanicas No es igual Porque ya lo habían tomado Estamos en Tumblr también Con Ovejasmecanicas.tumblr.com Nos han mandado mucho arte últimamente Pero cuando los mandan Nosotros los subimos ahí Para que la gente los vea Y se rie un rato De nosotros Y con nosotros Tenemos un grupo de Facebook Que es Rebaño Mecánico Grupo Oficial de Ovejas Mecánicas Donde ahí tienen libertad Ustedes de hacer lo que quieran Está poco moderado La verdad Pero Bueno En Discord Me Slash Rebaño Mecánico Es como una especie de foro La gente ya lo conoce Un chat Un chat Lo ocupas como foro Y bueno Como todas las semanas Se suscriban Los que nos visitan por primera vez Por favor suscríbanse Larry Ponganle me gusta Larry por favor Ponganle me gusta Los que nos quieren escuchar en audio Me gusta Larry Maricatula Estamos en iTunes iBooks Teacher y Pocket Cast Como Ovejas Mecánicas Para que se suscriban Pueden recibir Todos los lunes El audio Cerquita a las 12 de la noche Pero quizá un poco más tarde A veces Tenemos El blog Que es Ovejasmecanicasblog.wordpress.com Donde están todos los audios Para que los puedan descargar Y están las columnas del rock Que bueno Como se cambió de casa hace poquito No ha tenido mucho tiempo de escribir Pero creo que es interesante Bueno Estudios personales Nos faltaron los de los chiquillos Pero Super-bajolías Cosmic Beco Chris McTavish Roberto Guión Bajo 167 Este ha sido el episodio Número 61 61 Ovejas Mecánicas ¡Gracias por ver!